A pesar de que decían que no iba a haber linchada a visitante, hay algunos valientes del León de Nahuel Buta que se hacen presentes acá en la cancha de Chuaquer. Y la formación de Magic Unido con la 23. Arbitro de acá, que es la terna referil, que es con Pablo Fuentealba, el hombre que será el juez principal. Asistente número 1, Sebastián Leito. Asistente número 2, Dalilo Espinaza. De aquellas liguillas, usted nos puede también revisar. Leito, asistente número 2, Dalilo Espinaza. De aquellas liguillas, usted nos puede también revisar por las señores de Emparta B en YouTube, en Facebook y también en Twitch. Me parece que hacia la derecha en sus pantallas atacará el conjunto de Deconocen. Dos que ya se saben las mañas, se enfrentaron en tres oportunidades la temporada pasada. Dos triunfos para Agustamante, uno para el Tiburón Ramos. Y vamos a ver de qué manera parte todo. Equivocando Foyo Sanguinetti, la va recuperando en terrenos contrarios. Hubo Labrina, había falta del hombre de Lota Trugger contra la gente de Mayek Unido. Lo cobre el juez del compromiso. Pelota detenida en el stop fútbol que le va a pertenecer. Tamo Nives, Contreras, segunda pelota. Ahí está Manrique, pégale Manrique, segundo balón, silva afuera. Silva afuera y hueste, está Lota. Manrique, segundo balón, silva afuera. Silva afuera y hueste, está Lota. Y lo este, está Lota. Y Lota. El pase en corto, Contreras, se entretiene con Morgado, ex hombre de Coliseo. Coliseo, para la gente que quizás no ha escuchado este equipo, Mirko Roca. Equipo de la tercera división B, pero de la zona norte. Ahí es Hernández Catrileo y Lautaro Borges. Les pedimos las disculpas respectivas del caso. Fue un tema ajeno a nosotros. Estuvimos con algunos problemas de intermitencia, pero ya estamos de regreso. Lamentablemente, Mirko Roca, perdiendo por la cuenta de un gol a cero. Sí, perdimos por una cuenta de cero, Joaquín Lota. El tiro a portería, le viene quedando un hombre, Sanguinetti. Tiro de esquina, córner. Detergente Oxi, el primero del partido que le pertenece a la gente tricolor. Agua purificada, SOA, CEP, repartos en Correlota, Concepción y San Pedro de la Paz. Repartos domicilas, solo 2.500. Hagan sus pedidos al Fono 9983-02-911. Agua purificada, SOA, CEP. Habrá tiro, 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 tiro de esquina que le va a pertenecer a la gente del cuadro de... ¿Y córner, Luis? Sí, el tiro de esquina buscando a Bustamante. Tenemos 14 y medio de partido. El balón le va perteneciendo rápidamente a la gente tricolor. Por la banda izquierda van a sacar el centro, el primer palo. Rechazo defensivo, segundo balón, Sanguinetti. La pone en órbita, no alcanza a combinarse con Moníguez. El que la tiene se llama Jorge Ponce y es el arquero de Mayecunido. Y para hacer una revisión, Luis, hace dos minutos lo marcó Lautaro Borges, el exo de Achuaguer, ante un rebote en el área minera. Aprovechó el delantero de Mayecunido y marcó el primero para los de León de la Huelbuta, que se pusieron en ventaja cuando, poco a poco, como tenían la pelota, aprovecharon la segunda que tuvieron en el compromiso y marcaron la diferencia. Mayecunido 1, lo tercero. Cuidado que va de nuevo Paredes. Aquí la tiene Pepe, siempre Pablo Paredes en la pelota atrás. Va buscando un hombre, le pegó horrible. Horroroso, espantoso, lo de Orellana. Pelota que vaya al psicólogo para sacarse el trauma de ese mal remate. Tiro de mano, le pertenece al conjunto de Lota. En Sports, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicleta y todo lo necesario para tu deporte. Favorito lo encuentras en N Sport. Están ubicados en Soto Mayor 623, en el centro de Corrientes y en la comuna de Nacimiento, O'Higgins 412, en Sports. Hay infracción de Labrín que está metido en todas las que le pegan y en las que pegan siempre está ahí el hombre número 10 del conjunto de Mayecunido que lo gana por la cuenta de un gol a cero. La solitaria Diana la hizo Lautaro Borges, el argentino que estuvo acá en la temporada 2022 con poco éxito, pero que ahora se da el lujo de marcar la lote y va en terreno contrario. A buscarla tenía que ir Borges, saca finalmente Gianfranco Catrileo el balón por la banda izquierda, no alcanzan a combinarse con Darwin Manríguez y se cambian de lado Manríguez con Villagrán, Mirko Roca. Sí, hay un cambio posicional, seguramente serán constantemente en el partido. Recordemos que no está Borochandía por lesión, tampoco está Carlos González y José Cáceres, que también es baja por lesión para este compromiso. Ya me va a estar contando Mirko Roca cuál es la banca del conjunto carbonífero para ver si hay soluciones. De momento en casi 17 de partido se mantiene el 0 para Mayeko, 1 para Lota Schrager, avanza por la zona central, la tiene Labrien, el pase no es bueno a luchar, la tenía que ir arriba Morgado, Morgado que intenta salir jugando con Silva, la vuelve a recuperar Morgado, Morgado que la tiene por la banda izquierda, el hombre del litoral central sale jugando en corto con Darwin, aquí intenta avanzar el hombre de Villavista, termina perdiendo el esférico, pero con infracción, dice el juez del compromiso, pelota detenida. Y cómo se enoja el señor Tiburón Ramos al borde del terreno de juego, gesticulando totalmente molesto el otrora delantero Mirko Roca. Sí, sabe que es un partido importante, el partido del debut, un partido que el otrora debería ganar, así que lo está perdiendo el equipo minero, con un litoral que ya tiene un gol y también una tarjeta amarilla. Miren, lo van a buscar, insisto, ojo ahí, ahí la saca Bustamante, el balón largo a terreno contrario. Le dijo unas cositas, ¿eh? Sí, pues ya le dijo, cuidado del tiro, el remate a portería, rebote un hombre de Mayeko y tiro de esquina de Tergente Oxi, el segundo del partido para el otrora. Confecciones Esquerre, somos una empresa dedicada a la confección de prendas, de vestir, bordados, estampados y sublimación. Estamos ubicados en Avenida Prat 930, Concepción. Búscanos en www.esquerre.cl Saludamos a los amigos de Esquerre que están junto a nosotros, que se suman a la familia de Benfer TV. Aquí en vivo y en directo estamos donde el Federico Choker del Coronel, la pelota detenida le va a pertenecer al número 10. Este es Nicolás Contreras, suben cinco hombres del conjunto carbonífero. Va Munibes, va Darwin, va Bustamante, la pelota para este último, cabezazo defensivo, Silva se le queda ahí, el balón finalmente, un hombre de Mayeko, la pelota larga, otra vez el cabezazo, el testazo, el pelado Fuentes que intenta combinarse, va perdiendo la pelota, el jugador que era Calupi, el tiro largo, buscando a Borges, Borges y el hoyazo para Paredes, primero atento, Fuente Alba en bolsa la pelota, es mía, dice, y procura la salida para el cuadro minero. Pedía manos ahí de Lautaro Borges, nada indica el juez principal. Fuente Alba, Pablo Fuente Alba. Y será entonces ahí juego para el otacón, Víctor Fuente Alba. Fuente Alba, Víctor, como bien lo dice Mirko, toca en corto con Villagrán, este es el Toño, la pelota atrás, juega en corto, avanza Villagrán, termina perdiendo, Silva que la vuelve a tener, falta clarita la de Silva, a un metro estaba el árbitro, a pesar de los reclamos del público, del Federico Schwager del Coronel, la falta existió, cayó Tolosa, hombre detenido, el fútbol le va a pertenecer a Mayeco. Detergente Oxi con oxígeno blanqueador, lo encuentras a lo mejor en negocios del ramo, detergente Oxi, un producto de la zona apoyando las transmisiones del equipo de la lamparita, detergente Oxi la va mejor sin pagar de más. Estamos en vivo y en directo, somos Benfer TV, acá en el Estadio Federico Schwager del Coronel, con este partido, con este duelo entre Mayeco Unido y la gente de Lota Schwager, la pelota le pertenece a Tolosa, los invitamos a comentar, a compartir, a que estén junto a nosotros al minuto 11 de partido, el autor Borges marcó la única alegría para el conjunto de la huelbuta, para el cuadro de la Araucanía, y cuidado con esta, Borges va a ser el segundo y nos salvamos, ¡los salvamos de milagro! Y ahí saque de arco, aunque reclaman penal en el Mayeco, no pasó nada Mirko. Me parece que puede haber sido penal, ¿ah? ¿Le pareció penal? Sí, me pareció penal, porque Fuentealba sale un poquito de estiempo, le pega al jugador de Mayeco y este cae, seguramente magnificando un poco la caída. Pero lo espera, o sea, Fuentealba se queda ahí y va al choque, eso me parece que es lo que le cobra finalmente. Finalmente Fuentealba. Porque claro, el contacto existe, eso es inevitable, sí, lo que tú bien dices Mirko, existe el contacto, es inevitable, pero me parece que la actitud de Fuentealba, en este caso, lo salva de lo que hubiese sido probablemente el 2-0. Y el doctor Amor, que es el hombre que busca el choque justamente, un hombre que sabe, está mañitas, así que está en el piso pidiendo ahí asistencia médica. Yo creo que más que nada, para que corra el tiempo, acá en el Federico Schuacher, estuvo cerca Mayeco, ha tenido ahí un par de ocasiones claras, y ojo con la defensa de Lota, son dos hombres bien experimentados, un Gianfranco Caterleo, que en la temporada pasada tuvo una temporada altísima, y un Humberto Bustamante, que es el hombre que hay que, el encargado de ordenar las líneas. Se ha visto un poquito ahí complicada la defensa en los últimos minutos, esperemos que puedan seguir fortaleciéndose durante el compromiso. Recordar que Bustamante Mirko, su último club profesional fue de San Antonio Unido el 2020, de ahí se mantuvo jugando algunos torneos semiprofesionales en Estados Unidos, y viajando constantemente de San Pedro de la Paz a Estados Unidos. Hay unas, aquí se podría llamar como la liga de amigos, pero allá existe como una liga de exjugadores, y con premios muy onerosos, por eso van los exjugadores de acá a jugar allá a Estados Unidos, están tres semanas, un mes, vuelven, después cada dos meses vuelven a repetir la ecuación, y en eso estaba Humberto Bustamante, antes de regresar a Lota Trucker, donde ya estuvo en primera división B el año 2013. Así es Luis, así que esperemos que Bustamante sea ahí el hombre a mostrar la experiencia y guiar a estos muchachos, que es un plantel joven, Nobel como también lo permite la tercera división B. Bueno, vamos a ver lo que tiene preparado, llegamos a la mitad del primer tiempo Mirko Roca, Lota todavía no encuentra la tranquilidad, Lota todavía no encuentra el buen fútbol, para intentar empatar este duelo, que lo gana Mayeco unido, que con poco está haciendo mucho, la pelota buscando a Borques, avanza a terreno contra el autor del único gol del partido, Borques y el centro sobre el segundo, ¡Pah! Lo se va cerrando, así ha visto al portero Fuentealba, ¡Toc, toc! ¡Soy Mayeco! Dijo otra vez el León de Nahuel Buta. Inicisivo Borques por la banda izquierda hacia el centro, el chileno argentino, que ahí está un poco más ágil de lo que lo veíamos en Lota Chuana en su momento, creo que incluso está más liviano, un hombre que ha sido de los más peligrosos en los Leones de Nahuel Buta, y también saludamos a Akikomo Mozzarella, con las mejores pizzas, con delivery a todo correr, te esperamos en Los Canelos 1700, Quiero Los Robles en Lagunillas, a su medida al fondo, 9, 89, 11, 25, 28, ¡Akikomo Mozzarella! Ahí está nuestro amigo Gastón con todo el personal, en Akikomo Sushi, en Akikomo Mozzarella, la pelota le pertenece al conjunto del Otachuaker, juegan en corto buscando a Monibes, todo lícito, va tocando Monibes con Contreras, Contreras va tocando ahora con Manrique, Manrique que se mete sobre la última línea, zona de la derecha, al centro, ¡Al área! Villagrán que esperaba la pelotita, ¡Pum! Se dijo, me quedo con el caramelo, salida que le pertenece a Mayecunido, sobre 23 de partido. Hoy es Luis Renato Ramos que eligió a Joja Monibes para hacer su carta ofensiva para este compromiso, Joja nos comentaba el partido anterior contra Fernández Vial, que estaba en un 80% desde que arrastraba la lesión, ¡Ojo que viene Mayeco! ¡Perdón, Nemirco, porque viene Mayeco, la termina perdiendo paredes, el balón está en el terreno de lota, siga con su idea, por favor! Para cerrar la idea, Joja Monibes que estaba, según sus palabras, en un 80%, estuvo la semana también ahí recuperando esa lesión, ahí apurando un poquito también, para estar para este partido de compromiso. Recordemos que las otras dos variantes que son importantes para ese puesto de centro delantero, los son Matías Segura y Jojo Abaesa, finalmente Ronaldo Ramos. Es hombre de Mayeco. Claro, se decanta por Monibes y en la banca Jojo Abaesa Segura no fue nominado para este compromiso. Bueno, ahí están las alternativas para buscar algún hombre en terreno ofensivo que pueda esclarecer la nebulosa que está planteando de momento Lota Schwager en el terreno de juego. Aquí estamos en vivo y en directo, somos Benfer TV, en vivo y en directo, desde la cancha del Estadio Federico Schwager de Coral de momento, Mirko Roca lo pierde Lota por la mínima. Aquí como Sushi, el mejor Sushi llega a tu casa con retiro en el local, ubicado en Juan Francisco Fresno, 1700 en Lagunillas, agendando tu pedido al más 569-89-11-25-29. Aquí como Sushi. La pelota le pertenece nuevamente al conjunto de Magico. Ojo con esta, la pelota espera a Manquilev. Manquilev que intenta sacar del centro, bien sanguinete, respondiendo, cobertura defensiva de la gente minera. Sale jugando largo, a terreno contrario. Intentan buscar con Antonio Villagrán. Aquí juega Villagrán, el pasa atrás, se termina equivocando. Recuperación de Labrín, va tocando con Borges. Borges que se mete al rectángulo mágico, siempre Borges. Pelota por bajo para paredes, se va a reparar el primero Fuentealba. Y qué miedo estamos, qué mal lo estamos pasando por la banda sur de Mirko Roca. ¡Otra vez avisó Mayeko! Qué peligroso lo de Borges. Ah, como lo decíamos, lo vemos ágil, lo vemos rápido a este delantero que acá el lodo afició como centro delantero, pero que aquí se venga un poquito a la banda. Una banda que está custodiada por el Nico Fuentes y también una marca especial ahí de la Ustaro Borges con Humberto Gustavante. Esperemos que le puedan tomar rápido la mano al delantero. Ojo a esa patadera. Falte, puede ser para amarilla, claro, porque va abajo, se barre, en el piso queda Tomás Orellana y anotamos, sacó la brocha, no vale, en vez de uno de amarillo y se la pintó en la cara el 33, el pelado Fuentes. Primero amonestado en Lota, segundo del partido, Don Rodrigo Sánchez. Partido tenso de momento. Partido tenso para mí, para el público, para el equipo Lota Schrager, con un buen planteamiento de Mayeko Unido que lo está ganando momentáneamente 1-0 ya a los 29 minutos, a ver. 26. 26 minutos de este primer tiempo, complicadísimo, la escuadra de Renato Ramos. Y saludamos también a Funerarias Martínez, una ayuda de momentos difíciles, están ubicados en Manuel Montt, 1189, Villamona Coronel, teléfono contacto, más 569, 95, 53, 11, 49, Funerarias Martínez. Estamos en vivo, en directo, somos Benfer TV, la pelota aérea, terreno contrario, el balón que le viene quedando a un hombre, termina perdiendo, la va recuperando Orellana, Orellana que sale jugando un poco cortito con Ollarzo, Ollarzo con paredes, engancha paredes, remata paredes, se va desviado sobre la última línea de Cal, el portero se llama Víctor Fuentealba y hará la salida para el conjunto de Lota Schrager en el fondo. Y sigue llegando Mañeco, los pies ahora de paredes que ha sido una dupla importante en ofensiva con Lautaro Borges, intenta Mañeco, por izquierda, por derecha, Lota que aún no se puede afianzar y veremos que pueda disponer Renato Ramos, por ejemplo, un hombre que se movía en la cabeza, Rodrigo Salcedo, que tuvo muy buen segundo tiempo frente avial, puede quizás sumar minutos para poder ahí arreglar un poquito el mediocampo en Lota Schrager. Y saben que yo creo, Don Mirko, por el lado derecho, me parece que o hace el enroque Morgado Fuentes o el pelado, quizás tenga que salir en el segundo tiempo. Tendrá que venir Renato Ramos o dejar netamente que Fuentes no tenga una proyección ofensiva y preocuparse más por su lado defensivo con Borges ahí un poquito más cercano, despreocuparse de la obra de ataque, veremos que después de Renato Ramos en los siguientes minutos. La pelota le pertenece al conjunto de Mañeco, intentan avanzar, hay falta, Clara de Villagrán, parece, le dice Villagrán, parece, también le dice el árbitro asistente que corre por el sector de las preferenciales, Sebastián Leiton, la salida que le pertenece al conjunto carbonífero, Morgado, aquí la tiene Alexander, Alexander levanta la cabeza, pasa en corto, intenta salir jugando el cuadro de Lota, ¿qué pasó Mirko? No, nada, creía que iba a entrar un cuadro de Lota pero finalmente fue a dejar el peto ahí en la banca de su plan. El balón está en dominio de Lota, Fuente Alba que la tiene, se enoja el público, Minero grita de todo, no le gusta lo que está haciendo Lota en media hora de partido. Ahí está impaciente, la hinchada viene atrás de esta ventaja temprana de Mayer que unido, ahí está Lico Fuentes, ves, una proyección importante en la ofensiva, me parece que en Morgado es el hombre a quedarse más atrás, así que ahí está Lico Fuentes preocupado de la ofensiva defensiva y ahí sale justamente Humberto Fustamante a marcar a Lautaro Borges. Borges el último en tocarla, la pelota está fuera del terreno de juego, le pertenece el valor al cuadro carbonífero, la tiene Fuentes, el pelado, como bien lo dice Mirko Roca, el público que se impacienta en media hora de partido en vivo y en directo haciendo lo que pasa acá en el estadio Federico Schroeger de Coronel, uno para Mayeco, cero para Lota, el balón que le pertenece a Labrín, hubo mano, dice el juez del compromiso, salida que en el fondo le va a pertenecer otra vez en el fondo al conjunto de Mayeco Unido. Contigo Gas, distribuido autorizado en Coronel y Lota, invita a los vecinos a preferir el buen servicio de gas rápido y confiable, Contigo Gas ofrece descuentos de hasta 4.000 pesos en su domicilio para tu carga de 15 kilos Contigo Gas. Saludamos a nuestros amigos de Rojinegro TV, gracias Benfer TV por la transmisión desde Limache. Limache, qué campañón está haciendo Limache, Mirko, en la primera vez. Yo echo de menos al Nico Puñoz, no lo tienen considerado ya un hombre que... Ribero no le da la oportunidad todavía al gran Nico Puñoz. Que subió con el Limache que estuvo acá y de acá se fue a Limache 2-3 temporadas ya con esta para el Nico Puñoz. Fernando Pereira está junto a nosotros, Hugo Cuevas, Luis Cisterna Morán. Saludos desde la minera Coyahuachi apoyando un año más al goleador Munibes. Al empate Lota también nos dice Hugo Cuevas, Lucas Vamos Lota pueden dejar sus saludos, sus comentarios en el perfil de Facebook, en el perfil de YouTube. Estamos en vivo y en directo con algunos problemitas técnicos al inicio pero ya completamente superados. El balón le pertenece al conjunto de Lota Fuente Alba la salida por el centro no es buena va recuperando Calupi el balón de Moisés Largo ahí se queda con la pelota el número 22 que era Hernández Catrileo y Gianfranco la pelota para el Nico Contreras la cobertura defensiva primero de Veloso se va fuera del terreno de juego salida fútbol un stop le va a pertenecer el balón al conjunto Carbonífero lo pierde Lota 1-0 en 33 de partido casi Club de Patinaje Mineros Rollers los invita a unirse a su club desde los 4 añitos pueden inscribirse como disponibles en el Club de Patinaje Mineros Rollers de Coronel consultas al fondo más 519-3371-4976 búscalos en Instagram Facebook como Mineros Rollers la pelota le pertenece al conjunto de Mayeco ojo con esta otra vez otra vez la pelota tolosa tolosa ahí el centro al área cabezazo defensivo segundo balón le sigue perteneciendo a la escuadra minera hay falta clarita así lo cobró no Contreras dice se enoja sigue teniendo la gente de Mayeco a buscar Borges otra vez con tolosa combinación conocida combinación perfecta se barre tolosa abajo ante la marca del pelado fuente sigue el pelado le gana sin infracción a Isaac que de mano le pertenece al conjunto del león de la huelbuta que lo gana por la mínima y como se está dando el partido creo que el Nico Fuente va a tener que estar preocupado ahí con la defensa con un Rodrigo Tolosa con un Lautaro Borges que se ajusta justamente en ese mismo sector de la cancha de Lota tendrá que dar una preocupación mayor el Nico Fuentes en defensiva más que una ofensiva para poder no pasar zozobras durante este primer tiempo el balón aéreo termina sacando bien la gente de Lota aprovechamos de saludar Don Mirco Roca en Tierra del Fuego está nuestro amigo Roberto Basso en el Cerro Sombrero haciendo patria con la gente tricolor en Calama Don Sergio Andrés también está junto a nosotros Giselle Valdebenito gracias por transmitir gracias a ti Giselle por estar junto a nosotros Tomás Carril vamos Lota Catril Tomás Catril que estuvo en el plantel también del año pasado ahí está junto a nosotros Tomás Catril Ruidos desde Santiago excelente transmisión vamos Lota a ganar también nos dice José Torres Medina Otto David vamos también que está junto a nosotros Iván Aburto ese Tolosa jugó en Lota sí pues jugó acá en Lota hasta el año 2022 en esa fatiga temporada en la tercera edición A estuvo ahí Rodrigo Tolosa proveniente de Deportes Concepción la pelota está detenida porque hay un hombre en el piso cayó nomás Darwin Manriquez pelota detenida fútbol en el stop fútbol que le pertenece al conjunto tricolor recordemos que estamos transmitiendo por tres señales en Facebook Youtube y Twitch la nueva plataforma de Denver TV para que usted lo pueda visualizar también ahí es más sencillo basarlo en la televisión tal como en Youtube usted aprieta ahí y puede también compartirlo en su Smart TV vamos a revisar entonces esta transmisión de señal por Twitch si usted prefiere en Twitch en Youtube o en Facebook la nueva plataforma ahí en Twitch con Denver TV ahí está con buena calidad para todos así que pueden seguir ahí toda la transmisión en la tercera división B de nuestras señales de Denver TV la pelota le pertenece a Lota va a venir al centro aéreo al punto penal va buscando Munibes gol ¡Gol! 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 de Lota Johan Munibes estado sale allí impuro por eso le dijo que no a los argentinos por eso le dijo che yo tengo una responsabilidad efectiva acá en Lota no me quiero ir de esta zona que tanto me ha dado sin darles un ascenso y a pesar de que tenía todo listo para irse esportivo italiano prefirió quedarse con estos mineros que de italiano no tienen nada con estos carboníferos que a nivel futbolístico claramente son menos que los argentinos pero con un corazón tremendo Munibes nos dice y nos regala una nueva perla para poner el 1 a 1 en un partido que se complicaba el Sayajin hizo un gol número 22 en la tercera división B ¡Gol! 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 dice que Lota tiene 1 ¡Malleco unido 1 Mirco Roca! Un Joja Munibes que demuestra que no fue casualidad la temporada anterior goleadora con un testazo tremendo deja la portería de Malleco en la igualdad de 1 a 1 demostrando el Sayajin el León Munibes que está más vigente que nunca y que Lota la empata 1 a 1 con Malleco unido se complicaba Manrique la termina recuperando nuevamente y ya me va a contar Mirco cómo lo vive la gente en las redes sociales y aquí la gente se prendió y que en el segundo y Balota en terreno contrario el balón para el Nico Contreras va buscando a Villagran Villagran que la pide termina perdiendo aquí la recupera Renan Descatrileo balón atrás con Fuente Alba cómo lo gritó la parcialidad minera en las redes sociales Don Mirco Waldo Yosangüesa Grande Munibes destaca el goleador Minino con Igna Ligrín vamos Lota vamos Karen Conteras Farías vamos Lota también Guidojo aquí viene Lota perdón después de esta voy contigo porque la tiene el teórico Manrique es el centro el área termina sacando bien velozo la segunda pelota nuevamente con Manrique levanta la cabeza busca algún compañero tiene Aldo Lápez se juega la personal siempre Darwin busca algún compañero finalmente se juega la personal y hay infracción posteriormente del hombre lotino hombre al piso era Tomás Chorellana pelota detenida balón detenido que le pertenece al conjunto minero en la última línea Marice Carvacho Copper saluda al pelado Fuentes apoyando desde Quintero gracias Benfer TV por la transmisión Christopher Ignacio sos un crack Johan Ignacio Munibes todos gritando el gol de Lota que lo empata uno a uno frente a Mayek Munibes también saludamos a la consejera regional del Bio Bio Javira Vargas Muñoz ecologista y presidente guiar perspectiva de género siempre apoyando el deporte cuando caen las pistas se adelantó se adelantó un poquito mucho se adelantó un par de metros ahí el portero Jorge Ponce Jorge Ponce de Mayunia la pelota larga del ex hombre del Vial del ex hombre de Iberia cabezazo defensivo segunda pelota le sigue perteneciendo al conjunto minero la tiene el número 10 que era Contreras la salida larga de Silva arriba tiene que ir a buscar Manrique se queja de un golpe en la cabeza Manrique hay infracción para el hombre de Mayeko dice el juez el compromiso y amarilla para el Nico Contreras el tercer amonestado del partido por un entrevero ahí con Rodrigo Tolosa mientras Manrique también se retuerce de dolor en la cancha de Schuagher sigue Nico Contreras que se gana su tarjeta amarilla con son dos amonestados en la otra Contreras y Fuentes en el Autaro perdón en Mayunia la Autaro que justamente es el amonestado en el equipo de los leones de Nahuel Buta el partido está detenido y también aprovechamos de saludar a Importadora Scorpio que se une a la casa de Benfer TV para esta temporada 2024 y ofrece todo para el hogar un mueble regalo lámparas cuadros espejos juguetes y mucho más estamos ubicados en Manuel Mont 533 en el centro de Coronel Importadora Scorpio la gran tienda de Coronel que se suma a Benfer TV un clásico de Coronel claro y Portador Scorpio saludamos a don Luis Alberto Alarcón buena transmisión saludos Mirco Rorro Francisco vamos con todo desde Coranil Aguas el aguante el Memo Guillermo Ancalao Negrita Contreras vamos lotas con todo Giselle Valdebenito ojalá que el arbitraje ande mejor que el año todo esperamos eso Giselle Valdebenito que no haya que hablar del arbitraje Berta Castillo que también está junto a nosotros ahí en la región metropolitana en el Salvador Patricio Manrique saluda a toda la familia Manrique y a Darwin vamos lota Carmencita Vera desde Rancagua está junto a nosotros en Negrete Fidel Aguilera Hugo Cuevas que celebra el golazo de lota y bueno cuando mejor jugaba Mayeco Mirco aparece el gol de lota contrario a lo que pasó cuando mejor jugaba lota hizo el gol de Mayeco apareció Jorge sí una pelota detenida que bien la ocupa lota para poder marcar el empate parcial y recordás que la temporada pasada también lo aprovechó mucho las pelotas que tenías para estar en ventaja recordemos goles de corner goles de tiro libre así que ese expediente también sigue siendo una carta bajo la manga para el equipo de Renato Ramos hoy que se prendió la luminaria ya tempranito tempranito ya está la luminaria artificial ahí está prendida el balón largo aéreo buscando a paredes bien arriba gana finalmente el patrón ¿quién decía el patrón? yo no soy muy rico justito el bambino usted el hombre experto en música sí, justito el bambino el patrón yo lo veo ahí en Instagram fin de semana fin de semana como corresponde muy bien y si ganamos hoy día no, no casi, casi hoy día en casita la pelota en corto le pertenece al conjunto de Mayeco iba buscando paredes termina perdiendo cobertura defensiva de Morgado el balón fuera del terreno de juego llegamos ya a 44 decenas de este primer tiempo que dice que el otra tiene uno Mayeco un entretenido partido cancho que enojo con esta ataca el conjunto de Mayeco intenta avanzar Moisés Calupi termina perdiendo Calupi va recobrando ahora Orellana la tiene Tomacho levanta la cabeza combina con Calupi y el centro de la cabeza es un otable gigantesco sin dar rebote Fuente Alba Borges se atrevió con el testazo mejor lo del portero minero los aplausos para Víctor Penderá por esa atajada y mostrando la seguridad también las creenceras de este portero joven portero que ya es su tercera temporada con Lota y mostrando también porque es el titular ¿Cuándo hay amarilla? Darwin Hugo Labrín para Hugo Labrín tras ese choque con Darwin Manríquez que está en el suelo otra vez le vuelvo a decir aquí no terminamos 22 aquí no terminan 22 ha sido un partido ¿saben la sensación que da de esos partidos cuando ya está por terminar en los campeonatos porque son dos rivales que se armaron para subir finalmente son dos equipos que no quieren desperdiciar y si uno saca cuentas Mirko pensando en la calidad de los rivales uno dice acá con 42 43 puntos debería ser campeón si, si claramente entonces los dos equipos saben que es un partido importante el inicio ya sea Mayeco de visita restarles puntos a Lota que puede ser un rival directo para el ascenso y este campeonato que te exige no perder ningún punto en la temporada puesto que solamente uno sube directo y el otro ya lo habíamos comentado por la liguilla que se formará entre los segundos y cuarto lugar del grupo sur centro y norte así que punto a punto cuenta saludamos también a Mauricio Saez que nos saluda que nos permite esta transmisión y también a los portuarios pues compañeros de trabajo de Puerto Coronel que están en una movilización llevan ya 18, 19 días así que un gran abrazo para ellos toda la fuerza para seguir ahí y que las peticiones sean cumplidas ojalá la otra semana tengan novedades así que el aguante y todo al pueblo de los portuarios de Puerto Coronel que están ahí en una lucha incesante en el recinto portuario Mirko Roca cuando vemos a Borges está haciendo también el trabajo precompetitivo la gente de Lota ya se sacaron el buzo se sacaron el peto para prepararse ya me va a estar contando después de esta cuál es la banca minera nuevamente Mirko Roca porque primero va a venir la ejecución le va a pegar Fabio Sanguinetti aquí está Fabio el tiro largo finalmente encuentra una cabeza colorada el segundo balón le va a pertenecer a Villagrán deja que se vaya fuera del terreno de juego o sea que de manos que le pertenece a Lota quienes hacen el trabajo ahí de la manito con Don Manuel Martínez está con la 13 Patricio Silva que le da la pulseada a Guajardo en la partería y anduvo muy bien Patricio Silva con la 3 Felipe Arratia 23 Leonardo Vázquez con la 20 Bayron Delgado 29 Rodrigo Salcedo 21 Orlando Soto y con la 16 Joshua Baeza ahí está Joshua Baeza uno de los hombres que pasó también por Mayeco aquel la tenía Borges termina sacando Bustamante el balón fuera del terreno de juego le va a pertenecer nuevamente la gente de Mayeco la esférica toma todo con calma imparte instrucciones John Bustamante técnico del conjunto de Mayeco unido ingresaron dos pelotas se le fue al cuarto árbitro y por eso las pifias cuidado con esta Varellana la pincha primero Sanguinetti habrá tirado de esquina saque de meta se enoja la gente de Mayeco reclama Varellana lo cierto es que Fuente Alba ya dice nada que hacer ahí solo saque de meta le pertenece a Vistoco Fuente Alba en el fondo el partido se emparejó con el empate 1 a 1 Lota que estaba atacando empezó ya a equilibrarse nuevamente el compromiso lo bueno es que lo pudo solucionar Lota así que tendrá todo un largo segundo tiempo para poder marcar el segundo y ojalá Lota tiene la no sé si la obligación pero es muy necesario que Lota hoy se quede con los 3 puntos aquí en el Federico Chual claro para Mayeco me parece que es de momento un buen resultado pero partido como bien lo dice Mirko totalmente abierto yo no me atrevería a decir como se va a decantar porque Mayeco con Borges y Varell está haciendo daño también a Lota por las bandas y depende de lo que dice usted Luis Karen de que Lota o Mayeco se queden con 10 o con 9 veremos lo que pueda pasar lo único que tengo claro es que aquí 22 no terminan oye Luis pero si te pones a recordar el partido de Lota con Imperial Unido de John Bustamante justamente también terminó con menos jugadores ese 5-3 que hubo aquí en 4-3 4-3 fue sí 4-3 que finalmente fue una guerra de goles y creo que también hubo más de un expulsado por ese compromiso así que un programa similar hoy aquí en la cancha el Federico Chual sí no partido bravo partido de dos equipos que se están mostrando los dientes recién en la primera fecha de la próxima semana a parrar los pasajes con la escuadra de la lamparita ya vamos a estar viendo también cuál va a ser la programación para el conjunto de Mayeco el valor le pertenece por la banda derecha Veloz intenta sacar el centro buscando a paredes cobertura defensiva de Randes Catrileo sale jugando en cortitos con Hemorgado este último y el pase para Contreras Contreras nuevamente con Catrileo la pelota larga de Gianfranco a zona de Nadia la vuelve a recuperar la gente de Mayeco aquí la tiene Calupi Cachilupi Macalupi Calupi Cachilupi va atacando larga la pelota buscando terreno contrario larga sin destinatario la vuelve a recuperar Fuente Alba aquí la tiene el dolape sigue el pelado Fuente avanza Nicolás el pase en cortito con el teórico la tiene Darwin Manriquez y va profundizando buena pelota para Contreras Contreras por el centro con Darwin segundo balón para Villagrán pégale Villagrán pégale Villagrán golazo gool 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 delota cuando peor jugaba el minero sacan una jugada de fútbol total la inició Fuente Alba va tocando con el pelado el pelado para Darwin pase perfecto del teórico para el mágico Contreras no alcanzó a combinarse con Munibes pero si estaba Villagrán que ahí apenas apurando al hombre de Vallec unido alcanza a pinchar la pelota y tiene su bautismo de gol con la gente tricolor Antonio Villagrán para eso llegó para hacer goles para marcar alegrías y el grito de Lota Lota se escucha en el Schwager Lota tiene dos uno para Vallecco el Toño Villagrán llega con la cartita de gol bajo la manga mostrando la credencial Antonio Villagrán para conocerlo con este segundo gol de Lota me parece con un remate a tres pies que da un efecto y puede vencer la resistencia de Jorge Ponce a Lota el segundo Lota está sacando la tarea en este primer tiempo un poquito más tranquilo se da el descanso del equipo minero si es que todo se mantiene igual Lota Schwager 2 afortunadamente y Mallico unido uno respira ahora Mirco ahora si respiro respira Don Rodrigo ahora respiro ahí vamos a ver que tiene preparado Lucho y nos saludo el que fue de gran premiado de la tarde anterior contra Fernando de Pielo que viene cuidado con esta el centro al área segunda pelota Orellana viene el Dolape Fuentes segundo balón le sigue perteneciendo Cayoto Losa ley de la ventaja buscando a Labrín la pelota le queda a Borges porque que remata falta Clarita y si ese era para Amarilla y le piden los hombres de Lota a la Amarilla Mirco Roca dice acción de fútbol nomás el juez del compromiso cuatro minutos más es el tiempo adicional acá en Schwager se le da también el gol José Guentelaf hoy día saludos al equipo de BBPR TV nos manda un gran abrazo decirle a José que la premiación donde tú tuviste la oportunidad de presentarlo fue bastante emocionante a recordar tiempos antiguos de un cuente que pasó por la zona cuando era jovencito verlo con su esposa con sus tres hijos fenomenal el cierre de su carrera José Guentelaf acá en la premiación con Lota Schwager quien que estuvo de ese haber marcado y también la asistencia que fue anulada así un gran abrazo a José Guentelaf que tuvimos el placer de verlo acá en Coronel y de ver un poquito de su magia y de su talento acá en Coronel en Cobiapó está Don Joaquín Adolfo Oliva en Santiago está Guillermo y Mimi Mimi fue por primera vez me contaba a ver el partido de los actuales del ascenso y Lota pierde pero ya va a llegar regalcha ya va a llegar regalcha para Mimi y Guillermo hay hincha del conjunto minero que también están Hugo Cueva Ricardo Suazo Lucas Colazo todos celebrando festejando este 2 a 1 parcial y el remate de Sanguinetti rebotaba en un hombre hay tiro de esquemas tiro por la zona izquierda que le pertenece a Lota ya se agotó el primero de los 4 de descuento saludamos a Fábrica de Pandemidas Ponce años de experiencia nos avalan condicia con nosotros al fondo y también seguimos con Lota en este saque de manos y lo gana por 2 a 1 frente a Malleco Unido veremos que tiene preparado Lota el tiro buscando a Villagrán se juega la personal va a ganar tiro de esquina Villagrán hay falta finalmente del goleador minero del autor de la segunda diena del conjunto carbonífero salida ahora se apura Malleco a través de Jorge Ponce vivito Ponce gana ahí fácilmente 5 o 10 metros Johan que no quiere meterse en problemas la pelota larga de Ponce viene buscando a Lautaro Borges el cabezazo no pudo escombrarse con paredes el valor le pertenece a Silva Frank Silva y el pase para Morgado el ex hombre de Coliseo tocando con el expalestino termina perdiendo Silva la recupera Silva avanza Frank con Contreras y aquí la tiene el Nico siempre el mágico Contreras busca algún compañero el caracoleo siempre Contreras asistidor en una oportunidad del día de hoy se equivoca en el pase Contreras va recobrando Lota pelota larga terreno Contreras cuidado con esta paredes ante Bustamante limpio suavecito muy bien lo de Bustamante que venció a PP también saludamos al supermercado Poljama ofrece alimentos pan, cerveza útiles escolares pan, copihue artículos de cumpleaños y mucho más están ubicados en el Teniente 530 en el corazón de Yovilo 1 y Gendarme Líneas Aguileras en Coronel supermercados Poljama ahí están en su sector Yovilo de Yovilo ahí está de Yovilo de corazón ¿qué más yovilano como se dice ahí al hombre yovilense ahí está yovilense y quién es el más de Yovilo Don Juan Carlos de Nacional Yovilo ahí está también nuestro amigo Juan Carlos Aguilera Juan Carlos Aguilera que le pertenece al León de Nahuel Buta sintió el golpe mayeco Mirko si y todo sigue así Luis Escares muchos preguntarán por pasajes para ir a Parral para ver el partido de visita con Transporte Fercar que los invita a reservar sus pasajes del viaje a Parral el próximo fin de semana Fono 993400561 Transporte Fercar para que ya empiece a cotizar y ojalá sea una van número de personas que viajen y primer tiempo finalizado un primer tiempo que parecía de thriller un primer tiempo que parecía negro como esas películas cuando viene la nube a comerse a los personajes a hacer todo más complicado así parecía el partido de Lota pero Johan Muníes con un cabezazo y el buen centro de Nico Contreras para que lo finiquite Villagrán terminan despejando este cielo nublado de momento acá en el Federico Schuaker del Coronel y dicen que Lota Schuaker lo está ganando por la cuenta momentánea de dos goles a uno al buen equipo de Mayek Unido primer tiempo finalizado acá en la cancha del Federico Schuaker te iba a decir Luis cuando empezó todo a verse un poquito más oscuro que me recordaba el partido de Lota con Talagante que se terminó empatado en un escenario muy parecido un equipo de rojiblanco un diarbolado cada vez que pienso en Talagante me dan unas ganas de acriminarme pero bueno me recordaba ese partido que se jugó acá en Coronel que lo terminó empatando dos a dos acá en Coronel así que pero bueno Lota la está sacando la tarea adelante esperemos que siga así Luis la raya para la suma como le dicen creo que Lota fue levemente superior este primer tiempo pudo doblegar los pasajes en donde Mayek Unido fue superior vivo a la faceta goleadora de Johan Munides y también el segundo gol de Villagrán que se estrena en las redes con Lota Schroeger también solamos a Iván Alexis Eduardo Aburto hay resultados ya Mirko está perdiendo Naval en la visita con Payaco a un Payaco que es debutante en la tercera división nosotros no hemos visto a Payaco pero dicen los que han visto futbol de tercera vez que Payaco se armó muy bien con muchos muchachos de Ranco porque Ranco no participó en tercera por la sanción siempre tenías jugadores buenos por la sanción que tuvo recordar que un hincha ingresó a la cancha agredió al árbitro le dieron 18 meses de sanción Ranco no tenía los recursos económicos para apelar a esa sanción y optó por no competir esta temporada y apareció uno de un nuevo equipo que es Payaco que se llevó a varios jugadores de Ranco y que dicen que puede ser un muy buen rival así que personalmente no lo he visto entonces no no podría decir si está nacido o no si está nacido o no pero eso es lo que se habla y al menos le está sacando un resultado uno que es el potente de la división con un Alejandro Pérez que conoce a Rebella al derecho sus jugadores en Naval de Talcahuano son varias temporadas ya que el flaco Pérez dirige Naval así que buen resultado está sacando el elenco de Naval de Talcahuano para esta primera perdón el de Payaco para esta primera fecha y como bien le decíamos lo que fue este compromiso este primer tiempo acá en el estadio Federico Chua que era un Lota que tuvo ciertas inconveniencias con sobre todo con la banda derecha de la Lota Chua que era izquierda de Mayeco con Lautaro Borges que fue muy incisivo un Lautaro Borges que incluso físicamente me atrevería a que se ve más en forma delgado lo que le debía de ser mucho más ágil de lo que nosotros vimos acá en Lota Chua y con su socio Pablo Paredes que formaron estragos en la defensa de Lota poco a poco Bustamante y Caterina empezaron a firmarse en Lico Fuentes que cuando tiene labores defensivas lo defiende a morir y un Víctor Fuentealba que la vez que tuvo que estirarse para poder atajar una pelota un poco imposible lo logró así que Lota poco a poco empezó a firmarse en la cancha del Federico Chua y aprovechó ese balón detenido con ahí está la familia de Catrilleo luego aquí está ¿cómo está? no, no quiero hablar pero bueno anda con la señora mamá ahí está los papás de Gianfranco de Catrilleo que están junto a nosotros el día de hoy también presentes la semana pasada le tocó a Caroline y aquí están los dos apoyando siempre fieles fieles representantes ahí la familia Catrilleo que se hace presente en el Federico Chua viajan constantemente con tu envío ¿no? claro viajan siempre una o dos veces al mes ya sea Caroline o los papás de Gianfranco Catrilleo se hacen siempre presentes de una u otra manera acá en el estadio Federico Chua que de Corona pasa mucho con varias familias Mirko con la familia de Nico Contreras también con la familia del Pelado Fuente Sanguinetti Silva son los muchachos realmente que son de afuera y que buscan estas formas también para estar cerca de sus parientes si las familias siempre presentes los muchachos para darle el apoyo emocional de estos jugadores que ya están con su segunda temporada en Lota Lota que lo gana afortunadamente 2 a 1 y se sintió como se descomprimió el ambiente de Luis Care a un momento en donde la hinchada estaba un poquito impaciente salió el equipo con aplausos para este término de primer tiempo y esperamos que esto se pueda mantener y que pueda aumentar la cuota goleadora Lota que para este campeonato Luis Care todo valdrá gole a favor gole en contra en los puntos que pueda sacar Lota de visita las obligaciones que tiene de ganar de local será importantísimo para esta temporada y Luis cuénteme vamos con nuestros auspiciadores ya pues mientras ahí los pasapelotas hacen jueguitos y también se está reparando el terreno de juego Mirko ahí está hay un muchacho con un rastrillo para que la cancha esté en las mejores condiciones para este segundo tiempo así es y saludamos también a Agua Purificada Soda C repartos en Coronel Lota Concepción y San Pedro de la Paz repartos a domicilio a solo 2.500 pesos haga sus pedidos al Fono 998302911 Agua Purificada Soda C en Sport venta de artículos deportivos reparaciones de bicicleta y todo lo necesario para tu deporte favorito lo encuentras en en Sports están ubicados en Sotomayor 623 en el centro de Coronel y en la comuna de nacimiento O'Higgins 412 en Sports y también saludamos a Confecciones Esquerré somos una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir bordados estampados y sublimación estamos ubicados en Avenida Prat 930 Concepción búsquenos en www.esquerre.cl y detergente Oxi con oxígeno blanqueador lo encuentras en los mejores negocios del ramo detergente Oxi un producto de la zona apoyando las transmisiones del equipo de la lamparita detergente Oxi el lado mejor sin pagar de más aquí como mozzarella con la mejor espisa al condo libre a todo coronel te esperamos en los janelos 1700 esquina de los robles en Lagunillas haz sus pedidos al fondo 989 1125 28 aquí como mozzarella y aquí como sushi el mejor sushi llega hasta tu casa con retiro en el local ubicado en Juan Francisco Frenos 1700 en Lagunillas agenda tu medida al más 569 89 11 25 29 aquí como sushi en Funerarias Martínez una ayuda en momentos difíciles estamos ubicados en Manuel Montt 1189 Villamora coronel fuero contacto más 569 95 53 1149 Funerarias Martínez Contigo Gas distribuidor autorizado en Coronel Inlota invita a los vecinos a preferir el buen servicio de gas rápido y confiable Contigo Gas ofrece descuento que da hasta 4000 pesos en su domicilio para tu carga de 15 kilos prefiera Contigo Gas Club de Patinaje Mineros Roller los invita a venir a su club desde los 4 añitos pueden inscribirse con cupos disponibles para el Club de Patinaje Mineros Roller en Coronel consultas al fondo más 569 33 71 41 76 búscanos en Instagram y Facebook como Mineros Roller y también saludamos a la consejera regional del Vio Vio Javira Vargas Muñoz ecologista y presidenta de equidad y perspectiva de género siempre apoyando el deporte consejera regional del Vio Vio Javira Vargas Muñoz Importadora Scorpio que se une a la casa de Benfer TV que ofrece todo para el hogar muebles, regalos lámparas cuadros, espejos juguetes y mucho más estamos ubicados en Manuel Mon 533 en el centro de Coronel Importadora Scorpios la gran tienda de Coronel y fábrica de banderetas Ponce años de experiencia nos avalan cotiza con nosotros al más 569 76 99 8009 o en www.cierrosponce.cl también saludamos al supermercado Paul Jama que ofrece alimentos pan, cerveza útiles escolares pan copihue y de alta copihue después de un partido de los de Chueger artículos de cumpleaños y mucho más están ubicados en el teniente 530 en el corazón de Llobilo 1 y Gendarmería Saguilera en Coronel supermercado Paul Jama y también Transportes Fercar los saludamos así que están atentos también con lo que pueda suceder con el viaje a Buenos Aires de Parral que están ahí con la invitación a reservar el pasaje para el viaje justamente a Parral el próximo fin de semana cualquier consulta Fono Contacto 9934-00561 Transportes Fercar y en Clínica Veterinaria Mauricio Buchos encuentras Clínica Farmacia Peruquería Canina accesorios y mucho más ubícanos en Pedro Aguirre Cerda 852 Lota Bajo ahí al Fono 41-287-1860 Clínica Veterinaria Mauricio Buchos y en Fonales Pompeilla somos una mano amiga en un momento de dolor precios especiales para instituciones iglesias y socios de Lota Schwager ubícanos en Caupolicán 330 Lota Bajo Fono 41-287-6300 y en Fundación Perreros los invitamos a que se sumen a los operativos de esterilización Fundación Perreros conócelos en Instagram como arroba fundación punto perreros punto Lota fundación perreros Mirko Roca aprovechamos de saludar a cantante Raúl que nos pregunta el marcador 2 a 1 Iván Aburto nos dice escuché por ahí que un tal Lucas Benavides que era de ranco está jugando en Paillaco Paillaco que le está ganando a Naval Lucas Benavides Lucas Benavides delantero medio media punta bien nos pregunta Víctor Suazo dónde están los sin nombres los sin nombres Mirko se cambiaron de sector como ustedes lo dicen en las transmisiones hacia dónde estaba cuando se ubicaba en Primera División los más nostálgicos dirán eso exactamente aquí donde estaba la bandera gigante exacto sector a ver sector Océano como le gusta porque este estadio está hecho de forma inversa recuerde que este sector Maule este sector Maule claro sector sector Maule sector hacia Camilo Lavarrilla por llamarlo de alguna manera claro ustedes están viendo hacia el sector Berta hacia el sector Camilo Lavarrilla quien fuera hacia Maule ahí se está ubicando la barra los sin nombres exactamente es ahí donde se está ubicando la barra los sin nombres como aquellos tiempos antallos que nos traiga suerte oye nos preguntan también qué pasó con Carlos Carlos González Carlos González lesionado sí lesionado no lo pudieron apurar de buena forma así que se mantiene descartado en ese punto en ese punto Luis destacar lo que ha hecho Alexander Morgado que se ha visto bien un hombre importante que es Carlos González por la banda izquierda Morgado no ha estado al debe todo lo contrario ha sido un buen hombre por la banda izquierda mostrando sus credenciales y este Lota que empieza a mostrar que tiene un plantel con varios nombres y que pueden ser aporte como Morgado como el caso de Villacrán que ya marcó un gol y un buen Humberto Bustamante que es el hombre ahí a poner la experiencia si ponemos en frío los números de este equipo que presentó hoy Renato Ramos son tres las incorporaciones Alexander Morgado Humberto Bustamante y Antonio Villacrán los demás de la uncedora de Lota son todos jugadores que justamente estuvieron la temporada pasada y que tuvieron un muy buen rendimiento después de toda la polémica de que Lota no participaba que se regresaba a la segunda temporada que no jugaba Liguilla terminó jugando Liguilla y terminó una definición contra la Gante en el norte donde finalmente no pudimos acceder al objetivo pero se quedaron varios nombres entre ellos se mantiene la base con incorporaciones que han sido aportes hasta el momento esperemos que los muchachos que están esperando su oportunidad lo sigan siendo y nosotros los seguimos acá en la campaña de la Chua Aircon Benfer TV oiga y también nos saluda un amigo vialino Ricardo Suazo yo del Vial pero apoyo a Lota porque es de la zona mañana van a tener un partidazo a aquellos bastante entretenido a Uri Negro vamos a Uri vamos a Uri ahí vamos a ver el concepto aparte el pato milipilla así que el concepto le viene de medilla entonces son difíciles a la situación al vial le ha ido muy bien los últimos clásicos el vial no pierde un clásico del 2012 del 2012 exactamente el último clásico es que se ha jugado después de que volvieron a jugar todo ha sido del vial un empate creo ahí y en Copa Chile el empate agónico al 97 con el gol de Aguilar y después la figura de Eteri el gol de Harvotl que a mi me valió amenazas de muerte son cosas que pasan dentro del oficio pero bueno para Concepción yo creo que nunca he tenido tantas opciones como mañana para ganar aparte que juega local claro juega local 16.000 personas así que va a ser lindo ambiente ahí en Collao va a estar bonito el ambiente un partido interesante para ver ojalá que no pasa mayores que todo que es la cancha la última vez que ha jugado sí creo que el comportamiento ha sido ejemplar de ambas escuadras así que yo creo que va a ser un espectáculo de fútbol y bueno el Vial que viene con varias bajas ¿sabes? no sé que Jorge Cortado se presenta ya Canesa Orellana no Vuelve Guilar que quizás es la más importante así que va a estar complicada la cosa para Fernández Vial pero ojalá que sea un bonito clásico mañana en Collao 12-30 para cerrar puede ser quizás un partido no sé si visada pero si pierde yo creo que si pierde sí pasa a mejor vida y aparte ganó Rengo empató San Joaquín con Meripilla entonces los que están ahí en la zona media igual se le comienzan a escapar la fortuna que está teniendo el Vial en este momento es que Concon no le gana nadie lamentablemente y Trasandino sorprendentemente ha ganado un punto de 18 así que voy a agradecer muchísimas gracias aquí un amigo nos trae nos provee de cafecito también Mirco Roja amigo su nombre amigo su nombre Tomás Pereira agradecemos a Tomás Pereira por los cafecitos acá que nos da al equipo de Spenter V Tomás ¿qué tal tu percepción del primer tiempo y lo que se espera para este segundo? no bien 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 vamos a seguir y vamos a remontar vamos a remontar oye ¿qué te parece la hinchada que ha acompañado este Lota tanto la temporada pasada como estos dos partidos acá en el Federico mucha asistencia de público acá en Coronel no es que temporada pasada temporada anteriores temporada futura el Lota siempre tiene barro siempre tiene su hinchado fiel que siempre estamos ahí ahí está Tomás entonces que se le vara con su cafecito a ver el segundo tiempo Luis Escares salenlo seguimos a la cancha ya están Lota que lo gana afortunadamente por dos a uno a Mayek unido esperemos Luis viene un cambio que esto se mantenga así bueno al no te busquen al 20 me parece que es Bayron Delgado listo para entrar al terreno de juego va a ser la única modificación porque me parece que no salió Sanguinetti a primera vista Don Mirko Roca me parece que Sanguinetti se quedó en el banco de suplentes estaba con algunos problemas físicos ahí el Tano Sanguinetti ahí está ahí está Sanguinetti bueno confirmamos el cambio entonces Mirko Roca si ingresa Bayron Delgado y sale el Favio Sanguinetti en Lota un Sanguinetti que no había jugado a la tarde producto de que lo estaban cuidando físicamente juega este primer tiempo decide reemplazar Renato Ramos a el Favio Sanguinetti yo pensé que iba a estar Salcedo yo pensé también o Salcedo o Leo Vázquez Luis sácame de una duda Eduardo Casi tú a ser presentado como delantero Eduardo Casi tú pero yo lo vi como volante como un volante un volante de corte incluso exacto en Vial era volante en Vial era volante Casi tú a mí me tocó retar 2021 en primera vez algunos partidos categoría preyección siempre fue volante siempre fue volante de corte y de repente lo tiraban un poquito más a la derecha pero sí totalmente de acuerdo con usted con volante Eduardo Casi tú sí volante Eduardo Casi tú ahí para que no tenga los registros quizás va a experimentar como centro delantero veremos que dispone el equipo de Randa Ramos cuando el cuarto juez ahí está el señor Christopher Cuevas va a ser efectivo el cambio en Lota Schwager donde ingresa Delgado y sale Sanguinetti en el mediocampo de Lota nos preguntan cuando hay una vuelta por Santiago lamentablemente amigo ahí Tapia Opaso el Lota Schwager no tiene rivales en Santiago esta temporada el rival más lejano hacia el norte Rancagua Deportes Rancagua y el rival más sureño es Paiyaco el resto Laja Tomé Naval son todos acá cerquita y sabes que Luis espero que Lota nos visile Santiago porque eso significaría que tenéis jugada la guía de promoción el playoff para un cupo de ascenso claro y va a estar muy difícil de ese playoff bueno ahí están hechas las aclaraciones listos dispuestos para que comience este segundo tiempo ya se juega acá en la cancha del estadio Federico Schwager de Coronel Lota Schwager 2 Mayeco Unido 1 junto a Rodrigo Sánchez Fernanda Sánchez y Don Mirko Roca y todos ustedes a lo largo y ancho de Chile y el mundo vivimos este segundo tiempo entre Lota y el León de Nahuelbuta y los relatos del Contario de Record Luis Escares que ya lleva dos con la escantada de Lota esperemos que un tercero y un cuarto también saludamos a Agua Purificada Soda C repartos en Coronel Lota Concepción y San Pedro de la Paz repartos de homicidios a solo 2.500 pesos haga sus pedidos al fondo 9983021911 Agua Purificada Soda C Oiga y mira nuestro amigo S.A. González que quizás hincha de Naval nos dice Gacitúa fue hasta centro delantero en el Vial así que Ah, pues ahí que le habían dado las fichitas delantero a Gacitúa pero a mí me gustó a mí me gustó cuando yo lo vi de volante me gustó porque tiene rebate de larga distancia es un jugador que tiene un buena buen cuerpo ahí para marcar así que tiene buena pegada también tiene buena pegada entonces tiene cosita interesante para un medio campista que le dé otra alternativa para Lota porque tiene hombres de buen pie tiene Silva Contreras Salcedo que igual demostró un buen rebate a distancia pero creo que que acá sitúa puede demostrarle potencia a este medio campo de Lota ahí está el recién ingresado va buscando la pelota larga Guajardo la pelota a terreno del conjunto de Mayeco termina recuperando la zona defensiva sin cambios el conjunto de la Araucanía la pelota le pertenece a la orina uno de los amonestados del partido tocando con Orellana Orellana que levanta la testa combina hacia atrás va tocando con Veloso Veloso que se entretiene con la pelota Amanecer del fútbol segundo tiempo en marcha luz artificial en el Federico Chueger de Coronel tarde fría tarde para Subaypillas para Picarone para un buen navegado y para un buen triunfo de Lota Schwager y para un buen cafecito que fue ahí gentileza de Tomás el hincha de Lota Schwager así que agradecemos el cafecito y lo sigue ganando Lota por 2 a 1 esperemos que esto se mantenga así o que Lota siga abarcando goles para que la gente siga entusiasmando lo hablábamos el otro día que es lindo ver un fútbol espectáculo y que la gente se identifique con este equipo minero el centro al área finalmente se va sobre la última línea nos preguntaban por Carlos González lesionado Carlos González ahí nuestro amigo zona minera carbón lesionado Carlos González desde la minera andina está Don Carlos Copia junto a nosotros en Quillón viendo a mi querida Lamparita dice Juan Morán les invitamos a comentar a compartir a Maquiamán de sus saludos a través de la plataforma de BFTV creo que zona minera de carbón es José Luis Gómez José Luis Gómez nuestro amigo Pepo que sacó su libro de 18 de septiembre así que un gran saludo para él gran profesional que también sigue los colores y que ama los colores de su zona de Lota y todo lo que tiene que ver con la tierra del carbón del oro negro la pelota está fuera del terreno de juego le pertenece al portero Fuente Alba la salida que le va a ser efectiva el conjunto unido Rolando Ramírez vamos Lota a sacar este partido adelante 3 a 1 es el resultado que aventura Rolando vamos a ver cómo se decanta todo más goles yo creo que vamos a tener acá en la cancha del estadio Federico Choacan el Coronel usted prometió un expulsado y yo prometí un expulsado tiene que haber un expulsado vamos a ver la pelota aérea a terreno contrario el testazo defensivo ojalá que no sea para Lota eso ha sido Mirko el balón le pertenece el pelado Fuentes va en terreno contrario siempre el pelado se combina con el jugador que era el número 19 Silva primero la cobertura defensiva del hombre del conjunto de Mayeco unido el balón está fuera del terreno de juego saque de mano parsimonioso hace todo el conjunto minero en terreno de Mayeco en Sport venta de artículos deportivos reparaciones de bicicletas y todo lo necesario para tu deporte favorito lo encuentras en en Sport están ubicados en Sotomayor C23 en el centro de Correña y en la comula de nacimiento aquí en 412 en Sport venta de artículos deportivos la pelota que le va perteneciendo nuevamente al conjunto de Mayeco recordar que el partido de la temporada pasada Mirko Roca 1 a 1 al minuto 97 de partido con gol yo no sé si es su favorito pero yo creo que es el que le tiene más cariño del bienvenido a fútbol Pablo Iglesias que hoy no está por lesión Pablo Iglesias que cambió su número número ahí con el 11 del Pato Morales esperemos que pueda recuperarse bien la temporada yo prefiero que todos los jugadores que están un poquito tocado se recuperen bien y ya después empiezan a lo de Chandía fue algo puntual en la práctica el día jueves tuvo un choque con Darwin Manríquez y el tobillo ahí falló eso fue lo de Pablito Chandía cuidado con esta ataca paredes va en terreno contrario se mete al área siempre paredes pelota atrás labrín labrín que se la va perfilando un hombre veloz el remate suave mansito blando a las manos seguras del portero Fuentealba que desactiva la bombita el balón detenido que le va a pertenecer en el fondo al conjunto minero porque lo hizo jugar a los dos implicados en diferentes equipos porque Manrique y Chandía tienen que jugar juntos en todo el lado así que ahí tendrá que recuperarse Pablo Chandía igual que González y tengo una historia para contarle don Rodrigo don Mirko de la nueva camiseta que es digna de no creer para con el tránsito no se la vais contando porque esta no era la camiseta que habían pedido hubo un error me imagino y miren el error que salió bien al menos quedó bonita bueno es muy parecida a la que tuvo Lota hace un tiempo atrás 2011 2011 exacto que venía del 73 que es la original pero tiene detalles que lo hacen diferente exacto entonces me gustó la alternativa que trae recuerdos del 2007 el cuento corto es que Lota pidió una réplica de la 2011 y allá en training le mandaron jugando claramente esta con estos circulitos que de repente se convierten en un poquito hipnóticos para el rival no le gustó la dirigencia de Lota Schwager y dijeron no queremos la blanca y cuando llega el pedido de camisetas eran todas las con circulitos 150 camisetas ya no había nada que hacer pero está bonita a mi me gustó mucho a mi me gustó porque le da un toque diferente lo que fue la del 2011 para que la gente también la adquiera la coleccione porque si hubiese sido demasiado pareciera en el 2011 ahí jugaba quizás muchos no decidieron en comprarla pero creo que el detalle que le hizo ahí juega a favor para el merchandising muy linda muy linda la camiseta la verdad me gustó mucho más que las últimas temporadas así que un error que afortunadamente el hincha agradeció cuidado con esto porque remata por encima de él se salvó la gente había posición adelantada si marca el juez del compromiso se salvó la gente de Lota saludamos ahí a San Carlos donde está nuestra querida amiga Claudita Vargas le enviamos toda la fuerza con la Fran cariños y un abrazo como siempre muy grato de escucharlo muchas gracias y ojalá que la próxima semana San Carlos está ahí al ladito de Parral ojalá que pueda acompañar el pueblo oye y las que están si bonitas son estas tan buenas nuestros amigos de Esquerra nuestros amigos de Esquerra ahí totalmente tonificados ahí vamos a ver los uniformes para la cuidado que va Contreras el remate se le quedó larga el balón a Villagrán el balón que le pertenece al Toño siempre Villagrán pelota atrás va buscando a Morgado el centro sobre el segundo Pablo para el teórico cabezazo la termina sacando la gente del conjunto de Mayeco segundo balón que le viene perteneciendo a Orellana la pelota larga de Orellana buscando a Pepe aquí la tenía Pablo Paredes recupera bien hay falta posteriormente de Paredes hombre al piso fútbol detenido fútbol que le pertenece al cuadro carbonífero oye los muchachos de Esquerra que nos dan esta este vestuario indumentaria de Desperte B que quedó 10 de 10 y aparte que es garantida ideal para este frío de invierno Rodrigo Sánchez así que agradecer nos van a ver ahí en la zona mixta con la indumentaria de Desperte B auspiciada por los muchachos de Esquerra ahí usted lo puede visitar y paréntesis ya no podemos hacer nota en la cancha así que terminamos el partido y posteriormente hacemos un nuevo video con las declaraciones exactamente la zona mixta declara eso así lo exige Anfa normativa Anfa por eso el centro al área el pivoteo de un hombre de elota la segunda pelota se termina complicando veloz intenta salir jugando bien la pisa elegante la gente del conjunto de Mayek Unido la pelota para Labrín Labrín y el ollazo largo para Borges primero la cobertura defensiva la que te criaste nomás sin complicaciones de el señor Guajardo la pelota le llega al hombre que es Ponce Jorge y en el fondo nuevamente la esférica para el conjunto de el cuadro de Mayek Unido sale jugando el León de la Belbuta aquí la tiene Calupi Moisés Calupi Calupi y el tiro largo de terreno contrario intenta combinarse con el Autaro Borges caía un hombre ley de la ventaja la pelota para Borges aquí la tiene el goleador y el centro para París cobertura de Bustamante segunda pelota el tiro lo termina sacando ahí el pelado Fuentes como un central más el tiro con Munib no favore la combinación pero en zona defensiva respondió y se puso Leverón lo tachó a Germirco se puso Leverón Bustamante con ese cruce un textazo defensivo justo en el preciso momento para poder despejar aquel peligro cuando el Mayek Unido viene a sustitución va a ingresar el número 11 Matías Solís en el León de Nahuelbuta y ya veremos quién sale en el equipo rojiblanco vamos a ver quién va a salir en el conjunto del León de Nahuelbuta en el cuadro Araucano la pelota aérea buscando a Borges bien abajo Gianfranco Hernández Catrileo la salida rápida para el conjunto de Lota terreno contraria contra mano intentan buscar a la gente de Mayeko la va recuperando un hombre que era el número 8 Villagrán se intentaba combinar con Contreras Contreras con Villagrán que al igual que Darwin con Villagrán Mirko ahora intercalan posiciones y vemos a Contreras como un extremo por la banda zurda si ojo que ahí habría me parece el 6 o no que es para Tomás Orellana me parece que es para Orellana me parece que es para Orellana es ahí que está al lado de Villagrán de Villagrán si me parece que es para Orellana lo vamos a estar verificando en breve hay un hombre en el piso le pertenece al conjunto de Mayeko unido me parece a la distancia que es Tolosa ingresa a la asistencia médica por eso se hace todo más parcimonioso vamos a regresar esa tarjeta amarilla entonces del hombre de los zapatitos amarillos es el 13 es el número 13 Diego Yarso ahí está muy bien tarjeta amarilla viene ahí con el detalle y lesionado como lo decíamos Tolosa va a ingresar un hombre en el conjunto de Mayeko unido seguramente segundo tiempo que comienza lento pero vamos a ver de qué manera se decanta este duelo Benjamín Ruba vamos Lota a ganar Iván Alarcón desde Quinta Normal saludos a mi amado con él vamos a veniros con todos en un día soleado en Puerto Montt que él le iba a decir Puerto Montt que siempre nos dice Felipe Campos un año más apoyando a Lota a cumplir sus objetivos deportivos ahí está Felipe Campos Isaac Baje desde la Florida junto a nosotros Sergio Berrío vamos Lota a ganar desde la granja en Calama Robin Alfred en Angol está Jorge Flores que me manda un saludo a toda la gente de Lota Aburto Iván nos dice está jugando Munibes claro Munibes autor de un gol del día de hoy Negrita Contreras desde Santiago apoyando un saludo a Francisco Quilamán desde parte de Tito ML que está junto a nosotros Guillermo Contreras en Temuco apoyando al Minero saludos a la gente de Lota y Corona en la Serena Ignacio Hernández Marcos Soto en Arica son cientos los mensajes que llegan y les agradecemos la gentileza que estén junto a Benfer TV ya se repone el fútbol y vuelve a la cancha rápidamente el número 20 Rodrigo Torosa el cambio que se hace más parsimonioso Mirco Roca número 11 el terreno de juego en breve en el conjunto de Mayeco aguantan el cambio los hombres del León de Nahuelbuta pelota larga a correr tiene que ir Catrileo la buena cobertura de Bustamante uy le dejó algo más a Bustamante me parece que Lautaro Borges no le sacó provecho a eso porque Bustamante iba con Bebencia a la busca del balón y saludamos a justamente los muchachos de Confecciones Esquerre somos una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir bordados estampados y sublimación estamos ubicados en la avenida Prat 930 Concepción búscanos en www.esquerre.cl una indumentaria de lujo acá auspiciada también por Esquerre la indumentaria de Benfer TV para esta temporada 2024 1500 o un poquito más de Don Mirco me quedo con 1500 pero lindo lindo marco de público lo que se ha repetido en los últimos partidos de local contando los de la temporada pasada yo creo que se enganchó la gente con Lota y esperemos que esto siga durante mucho tiempo y bueno viene la temporada de invierno que es un poquito más difícil pero que la gente esté atenta de notas es muy importante para el equipo 1500 o un poquito más 1500 1500 si bien vamos a elegir el jugador del partido para enchecarlo en la zona mixta ya pues ahí vamos a estar un regalito ahí está de parte de de Benferte el año pasado con la chuntó medio medio de Rodrigo Sánchez con el galardón ahí a Johan Muniz Johan la poste por todos lados no por eso se quedó no que te le interesa pero son detalles que igual marcan la diferencia y le da un cariño a una temporada que solamente fue especial para Johan en ese momento a Johan le hicimos como tres despedidas y no se fue pero pero está con nosotros y claro fue el regreso de Johan con un gol la pelota le pertenece a Mayeco ojo con esta veremos que tiene preparado el centro al área punto penal la termina sacando Bustamante contra el propio portero que era Fuente Alba que la miraba la palomita que no fue buena del defensor central cupo libre del conjunto minero hay tiro de esquina detergente Oxi le pertenece a Mayeco y va Labrín tras la bocha detergente Oxi con oxígeno blanqueador le encuentran se le mejor a negocios del ramo detergente Oxi un producto de la zona apoyando las transmisiones del equipo de la lamparita detergente Oxi corre por supuesto sin pagar de más Juan Carlos Faría en Antofagasta en San Pedro está nuestro amigo Juan Carlos Aguilera vamos los Tachógar también nos dice Briones ahí el centro al área el cabezazo defensivo Bustamante responde bien el remate de Ollarzo busca pierna a mano parecida que ver a mano nada dice el juez del compromiso reclamamos la posición adelantada también el zorro a Muñoz para recuperar a la gente de Mayeco nuevamente no alcanza a profundizar dos cambios en el conjunto del León de Nahuel Buta 6 por 25 se va Orellana y el 25 Don Mirco Ignacio Aguilera ingresa en el equipo de Mayeco y sale con el número 6 Tomás Orellana Ignacio Aguilera y el 11 es el otro que va a ingresar Matías Solís Pablo Paredes debería ser el que o el 10 Hugo Labrín que tiene tarjeta amarilla Paredes me dijo el 11 perdón el 11 es Matías Solís que ingresa en Mayeco unido sale con el número de 10 Hugo Labrín y con la 6 sale Tomás Orellana y ingresa con la 25 Ignacio Aguilera la modificación de Jeno Muestamante para poder buscar el empate acá en el correr veremos si pondrá tres hombres en ataque el conjunto de Mayeco unido como tendrá preparado estos minutos que todavía restan partido nobel en este segundo tiempo recién tenemos 15 llegamos a la hora de partido somos Benfer TV el canal del deporte en Coronel la pelota le pertenece a Vito Fuente Alba sale jugando en corto con Humberto Bustamante bien Bustamante salgan aquí muchachos y hay falta posteriormente la clase 33 años para Bustamante y se lesionó feo o en la muestra de dolor nomás Mirko Roca ojalá que no pasa mayores esperemos que sean solamente muestra de dolor aunque ahí le pega al suelo y Humberto Bustamante le dolió y el choque con el jugador de Mayeco unido veremos si están calentando los jugadores de Hachuager haciendo el trabajo precompetitivo en caso de de llamada de emergencia de defensor central tiene Arratia ya y Arratia y Arratia y Arratia y Arratia claro porque Vázquez volante bien cambio ¿no? Byron entró no, no, no parece que no todavía Arratia sería el único porque Soto delantero pero yo creo que pasaría el único fuente de defensa central claro y Arratia sería la banda Vázquez que es volante Delgado que ya empezó Soto Soto el colo la va tocando en cortito con una de Villagran Villagran el remate a las manos del portero Ponce que es mía en bolso palmas del respetable apareció Lota en el segundo tiempo hace rato no llegaba el tricolor bien Vázquez ahí Villagran bien digo mostrando el cuidado que viene Mayeco perdón Aguilera el remate complicado golazo golazo de otro partido sacó un misil sacó un tiro tremendo el hombre de Mayeco unido Diego Diego Yarzo saca la pelota mansita como a todos les gustaría pegarles alguna vez encuentra ahí en área chica el portero Fuentealba en mudés al estadio Federico Schroger de Coronel golazo de Diego Yarzo lo empata Valleco unido que había hecho poco en el segundo tiempo y le da el 2 para el conjunto del León de Nahuelbuta 2 para Lota Schroger partido totalmente abierto aquí en el Federico golazo de Ollarzo que me recuerda un gol del Pato Lagos que le hizo la bala en su temporada 2013 recuerdo golazo de Ollarzo que pilla sorprendido a todos en realidad golazo del talento de Ollarzo que se atreve de pegarle de media distancia y manota un golazo baja ese balón violentamente y Fuentealba no pudo hacer mayores esfuerzos para poder atajar ese balón nada que hacer Fuentealba lo empata Mayeco unido y ahora Luis Escares me parece que va a hacer un partido con la apuesta que dijo usted ahora viene calentito de Metipong y seguramente con una tarjetita de más va a caer acá en Correa es que Lodoyarzo es de otro partido cuando peor jugaba Mayeco quizás Mayeco si Mayeco se ponía 2-0 Mirko quizás nadie se sorprendía por lo bien que estaba jugando quizás en los primeros 35 puntos de partido pero ahora parecía un partido más controlado para Lota y Ollarzo desfigura el naipe y ahí lo ven conversando ustedes al Tiburón Ramos con el Zorro Muñoz intentando buscar alguna alternativa para el cuadro minero cuando Mayeco tendrá una opción de peligro la tiene Rodrigo Tolosa el zurdazo de Tolosa al punto penal rechazo de la gente de Lota segunda pelota va buscando Morgado el cabezazo que no es bueno cobertura nuevamente del cubadro carbonífero aquí avanza Contreras Contreras que va tocando nuevamente con Villagrán y se va metiendo en terrenos contrarios siempre Villagrán se juega la personal deja en el pasado al hombre de Mayeco no hay infracción dice juez del compromiso se quejaba de la falta de Veloso la termina sacando de auxilio nomás el conjunto de Nahuelbuta la pelota detenida le pertenece a Lota Chugger saque de mano banda zurda terreno al contrario aquí como mozzarella con las mejores pizzas con delivery a todos corren esperamos en los canelos 1700 esquina los robles en la unilla sastos pedidos al fondo 989 11 25 28 aquí como mozzarella 2 a 2 2 a 2 tremendo partido partidor el que nos están brindando en esta primera fecha al menos la entrada ya se pagó con los 4 goles si tal como usted lo dice son dos rivales que van a estar ahí en la parte alta no tengo ninguna duda que tanto Lota Mayeco van a estar peleando por ese único con la unico que injusticia de repente dice Mirko uno que no es por desperdiciar no es por desperdiciar desperdiciar claro bajarle el perfil al norte pero aquí en el sur los equipos tienen ya han demostrado que tienen un nivel superior a los otros equipos no por nada el año pasado soy yo constitución e imperial por dar un ejemplo pero bueno el fútbol sacar en cancha con goles y Lota le ha costado dar el puntapié final y bueno solamente le digo con Cool National en su televisión me duele la pelota le pertenece al recién ingresado Aguilera la pelota del Nacho va tocando con el otro recién ingresado que es el Mati Solís en el pasado deja delgado intenta sacar el centro saque de manos me parece que fue eso saque de manos que le pertenece al león de Nahuelbuta al león de Nahuelbuta que ruge y que lo empató recién con el golondoyarzo y seguimos en la transmisión de BenferTV también nos puede seguir por Facebook Youtube y también en Twitch el fenómeno de Twitch también llegó en BenferTV voy al tiro voy al tiro a Twitch pero antes saludados muchachos a Fuliaria Martínez una ayuda a momentos difíciles que están ubicados en Manuel Montt 1189 Villamora Coronel Fueron Contacto más 569 9553 1149 Fuliaria Martínez cuando en Lota viene triple cambio Luis Escález eso eso Arratia Vázquez me parece y Soto no Soto y el último me falta 29 Rodrigo Salseo Rodrigo Salseo ahí está triple cambio cuando recién se atrevió Mayeco con el remate del número 14 Benjamín Manquilev la pelota que está fuera del terreno de juego Manquilev que entrenó a Carlota cierto no jugó Mirko entre no jugó octagonal si el octagonal tiene toda razón el octagonal pasado lo jugó el Benjamín Manquilev por la gente de Lota Träger posteriormente fue campeón con Imperial la temporada pasada y ahora defiende los colores del conjunto del León de Nahuel Buta que se llevó a técnico y a varios campeones de Imperial la pelota larga buscando a Johan Munibes Munibes intentaba quedarse con el esférico y terminaba perdiendo recuperación del conjunto de Mayeco nuevamente balón fuera del terreno de juego triple cambio en Lota veremos que pasa con Bustamante porque si ingresa Ratia será por algo algo quizás hay molestia física o que miro está cuidado del centro al área le queda Darwin un gol de Lota se sumas un buen centro con un delantero que tiene hambre encuentras la teoría del gol encuentras al teórico Darwin Manriquez que otra vez se encuentra con su gente un hombre que fue vital 19 años lo querían del Conce lo querían del Vial lo quiso Ranges pero todos todos querían que jugara con los juveniles pero este chico no está para cosas pequeñas este chico está para cosas grandes y el Lota Trager lo quiere demostrar este 2024 el teórico Darwin Manriquez de otra vez pone con vida el cuadro de minero Manriquez y el tercero Lota tiene 3 Darwin Manriquez lo hizo Mayecunido 2 que partidazo Darwin Manriquez nuestro CR7 de minero nuestro oro negro talento puro de la casa Darwin Manriquez anota el 3 a 2 partidazo señoras y señores en Coronel que inicio de temporada cuando vendrán muchachos los 3 cambios en Lota Chubaya vamos con calma y paciencia se va Villagrán e ingresa Soto Leandro es el primer cambio Villagrán autor de un gol se va Morgado ingresa Felipe Arratia y el otro muchacho de Lota que va a salir Mirco Roca se fue por allá me parece que es Darwin Manriquez si no me equivoco si salió Manriquez salió Manriquez bueno las cosas que tiene el fútbol las cosas que tiene el fútbol Mirco Roca estaba listo para salir Manriquez sale hace el gol y abandona el terror de juego y cuidado con esta va Contreras Contreras que ya tiene dos asistencias Contreras que gana gana ahí seguramente votos preferencia de momento Mirco Roca su figura del partido hoy le abuso difícil de Luis Careas pero me ha gustado lo de Villagrán Antonio Villagrán si Antonio Villagrán y lo de Bustamante creo que ha sido importante en Lota su figura de momento Don Rodrigo Nico Fuentes Nico Fuentes yo me voy a quedar con el Nico Contreras me voy a quedar con el Nico Contreras momentáneamente Fernanda está en la otra caseta por eso no le podemos preguntar pero vamos a tenerla en consideración también para nuestra decisión vamos a ver si es que habrá cuádruple empate aunque yo creo que si es un gol el Nico fue el Nico Contreras esto tiene todo un dueño pero veremos queda mucho todavía lo gana Lota sobre 70 de partido el valor le pertenece al conjunto de Mayeco van a venir más alegrías o van a venir más tristezas de eso se lo doy seguro no me diga eso a tener más elecciones vamos a tener dos goles más me la juego me la juego Don Mirco no alcanzó a llegar el número 14 Benjamín Manquilev partidón para comenzar esta tercera B fecha 1 Lota 3 a 2 3 a 2 y la gente que se entusiasma eso es lo que queremos ver en un estadio que se impregna de Lota salen las banderas ahí al viento de Lota el tricolor el rojo el blanco y el verde que están las banderas haciendo presencia aquí en Coronel que lindo es ver a Lota ganar guerrear y sobre todo con la compañía del público acá en Coronel Lota lo sigue ganando 3 a 2 y esperemos que todo siga Sirius Escares y cuidado con esta Mirco a defender todos los hombres mineros el remate horrendo feo ahí Solís impacta el balón se va sobre la última línea ahí toma dirección a Maule a ver al mar un ratito a ver como el sol se esconde y aquí viene Darwin Manriquez y recibe la ovación del público minero los aplausos de Darwin Manriquez que la última que tocó el partido alotó un gol que puede ser importante el Sierra 7 del carbón nuestro oro negro el gran Darwin Manriquez talento de la casa aplaudidos por la fanática minera verdad que nos hicimos viral con Manriquez el año pasado si pues pinte Darwin que a Darwin don Rodrigo me decía que su hijo lo tenía un poquito molesto así con la frase todo el día lo repetía todo el día de memoria el balón está en terreno del conjunto de Mayeco pelota larga cuidado con esta Mayeco que también tiene lo suyo se cansó Borges eso sí hace rato no se mete en juego el 22 si lo que había mostrado en el primer tiempo Borges había sido superlativo ahora Borges que empieza a sentir un poquito el traje del partido ya ha desaparecido en la segunda mitad estamos en vivo para los últimos 15 minutos de partido caía un hombre del conjunto de Mayeco unido balón detenido infracción fútbol en stop cayó Tolosa pelota que le va a pertenecer al conjunto de Mayeco John Bustamante no lo veo muy contenta Bustamante bastante acomplejado al borde del terreno de juego pero el ampliamiento de Mayeco unido en todo caso un partido de box to box arco a arco acá en el Federico Echever cuando saludamos aquí como Sushi el mejor Sushi llega a tu casa o con retiro en el local ubicado en Juan Francisco ofrezco 1700 en la bonilla esa agenda tu medida al más 569 891 1225 29 aquí como Sushi y afina la garganta don Mirko afina la garganta don Rodrigo afinemos afinemos vamos a ver al tiro más de 700 conectados entre las plataformas de Benfer TV el centro primer palo el rechazo de la gente de Mayeco la segunda pelota le sigue perteneciendo al conjunto del león de Nahuel Buta el balón a terreno contrario se equivocaba Fuentes finalmente se queda con la pelota el dolape no alcanza a combinarse de una manera con Nico Contreras defendiendo ahora sí Soto Soto que va quedando combinando con el número 21 que era Leandro el balón que se va fuera del terreno de juego no finalmente se queda en la cancha la tiene Jorge este es Ponce Ponce y el tiro largo se equivoca en la ejecución del portero la recupera Frank Silva y aquí viene Frank Sito Silva que va tocando con Contreras la magia de Contreras que bueno lo que hizo avanza el Nico va a hacer golazo golazo no Nico hiciste todo bien es para agarrarse la cabeza para morder el polvo Nico Contreras y una jugada de Playstation combinación perfecta con Munibes la picaba ante la salida de Ponce y el balón caprichosamente le saca la lengua al palo derecho del portero de Mayeco Loto Bolota era para cerrar el estadio y para celebrar el triunfo tricolor el clupper del año ya estaba mirando el gol antes que entrarla pero la de la cancha se veía un golazo y sentenciaba la tarde Nico Contreras como la figura del partido gran gran nivel del ex homo de Palestino creo que es la senda que tiene que seguir el Nico Contreras que a veces la temporada pasada tuvo unas pequeñas lagunas deportivas pero lo que ha demostrado hoy es lo que es es la magia que tiene el mago Contreras el mágico así que bien para el lío de Contreras y de Cachilupi nada para Calupi amonestado Moisés Calupi el tercero en el conjunto de Mayeco el quinto del partido recordad que ya abandonó Labrín uno de los amonestados que tenía Mayeco y ahora Calupi gana la cartulina amarilla en el terreno de juego estamos en 29 de partido 74 de global 16 quedan y seguramente 4 o 5 minutos más mira de reojo el tiburón Ramos molesto John Bustamante momentáneamente y el zurro que viene aquí seguramente a buscar ideas al sector bajo de el estadio Federico Schocker Coronel la pelota larga buscando a Munibes pivoteo defensivo segunda pelota ahí pica tierra porque cuando el balón rebota en árbitro Mirko Roca dice la regla que ahora se hace todo antes era cancha ahora pica tierra si antes no dejaban pasarlo cuando vinieron la pelota le pertenece al conjunto tricolor juegan en corto buen taco intentan avanzar el tiro por bajo se va se va desviado otra vez Contreras no alcanzó de Carmo Unibes tampoco Soto pero el segundo palo aviso al Nico aviso a Contreras segunda seguida que tuvo el ex hombre de Palestino Contigo Gas distribuido autorizado en correo y lota invita a los oficinos a preferir el buen servicio de gas rápido confiable Contigo Gas ofrece descuento hasta 4.000 pesos en su domicilio para tu carga de 15 kilos Contigo Gas y Contigo estamos hincha minero hincha de Mayeco cuidado con esta viene el tiro la portería erró tremendo solo tenía que parar la pared me parece que se apura mucho en la ejecución el hombre de Mayeco unido y se salvó Lottachuager paredes que queda ahí con el molde hecho me parece que se apuró un montón el hombre de Mayeco no llegaba a la cobertura Bustamante tampoco aparecía por dicho sector la saga del conjunto minero lo todo lo tuvo Mayeco era el empate del león de la vuelbuta la intención fue muy buena pero se le fue un poquito desviada paredes que había estado un poco desaparecido en este segundo tiempo vuelve ahí a hacer presencia en la ofensiva de Mayeco unido y un remate que sale desviado afortunadamente para Rota y un Mayeco unido que yo creo que va a intentar no acceder por vencido este equipo de John Bustamante que hasta el último momento creo yo va a tener un poco preocupado a Lottachuager claro todavía partido abierto como bien lo dice usted dos mil ojo con esta viene en terreno contra el conjunto de Mayeco Aguilera se combina en corto con el Manquilev la tiene el Benja siempre Manquilev levanta la cabeza retrocede el tiro a portería remate Calupi se atrevió por encima del larguero de Fuentealba la salida que le pertenece otra vez al tricolor Club de Patinaje y Mineros Roller los invita a unirte a su club desde los 4 añitos pueden inscribirse con cupos disponibles en el Club Patinaje y Mineros Roller de Coranel consuelos al fondo más 56933714176 búscanos en Instagram y Facebook como Mineros Roller y recordar que este grupo lo compone Buenos Aires de Parral Deporte Laja Deporte Rancagua Deporte Estomé Deportivo Meso de Padre Las Casas Independiente de Cauquenes Mayeco Unido Municipal Paiaco Naval Pilmahue de Villarrica y República Independiente de Hualqui son los rivales a vencer del conjunto carbonífero la próxima semana Milco Roca el tren minero nos lleva a la comuna de Parral allá jugará contra Buenos Aires en la segunda fecha sí, ahí atento con el transporte de Fer Carke está atento ahí por las cotizaciones de los pasajes para el viaje a Buenos Aires de Parral y después otro araucano otro hombre de la otro equipo de la Araucanía porque la tercera fecha seguramente el 27-28 será ante Pilmahue de Villarrica acá en el Federico Ochoa que es de Coronel así que esperemos que todo siga así Lota pueda seguir sus primeros tres puntos que serán importantísimos cuando hay tiros favorables a Mayik Unid también saludamos a importadora Scorpios que ofrece todo para el hogar muebles, regalos, lámparas cuadros, espejos, juguetes y mucho más estamos ubicados en el centro de Coronel importadora Scorpios la gran tienda de Coronel que se suma a Benfer TV cuando hay unos dimas y diretes hay problemitas como si fuera ahí un caso de la doctora Apolo pechazos de un lado para otro atento ahí a la jugada el señor Fuente Alba diciendo que no se toque que nos agarren que no hagan mayores complicaciones y que sea todo lícito todo limpio para esta ejecución que le pertenece a Mayeko alerta en el conjunto minero esperanza en la escuadra angolina veremos que tiene preparado Mayeko en esta la ejecución que va a venir por aire a terreno contrario cabezazo defensivo bien responde la gente de Lota empató Naval 1 a 1 momentáneamente con Paiyaco segundo tiempo en marcha también allá en el sur del país y nosotros también saludamos a la consejera regional del Bío Bío Javira Vargas Muñoz ecologista presidenta equidad y perspectiva de género siempre apoyando el deporte consejera regional del Bío Bío Javira Vargas Muñoz gracias por estar junto a nosotros por hacer este partido con más de 800 conectados en todas las plataformas de Benfer TV con este duelo expectante sobre 34 de partido quedan 11 veremos cuánto más van a adicionar díganme a esos 800 súmale 4 más que están vanguardistas que están en Twitch mire ahí está ahí está el Twitch ya ahí vamos a avanzar Auronplay Davos Ereise Luis Escares Rodrigo Sánchez vamos por ustedes Davos Ereise ¿quién es Davos? es el Ruyo ¿cierto? el que de boca si la cobra es otro que es más más seteado con Paiyaco con Paiyaco Naval 1 a 1 momentáneamente cuidado con esta ¡avanza! ahí la gente de Mayeco no alcanza a profundizar comienza a jugar mejor Mayeco comienza a tener un poquito más la pelota pero no la claridad que le daba Labrín eso sí Mirko Roca sí yo creo que es más yo creo que el momento del autor Borges desapareció perdió un poquito de peso Mayeco unido por esa banda que tenía complicado ahí al Nico Fuentes con Humberto Gustamante afortunadamente la benzina al parecer le duró un solo tiempo a Lautaro Borges lo ha aprovechado Lota pero insistimos a un Mayeco unido que se ha planteado muy bien acá en Coronel es un partido difícil para ambos dos equipos con grandes pergaminos y que seguramente serán animadores de este torneo en el tercer año la pelota le pertenece a Lota va en terreno contrario y recupera bien la gente del conjunto de Angol tiro largo terreno contrario en la provincia Angolina expectantes a lo que puede hacer el conjunto de Londres en la hueluta falta clara de Gustamante y puede ser para Amarilla lo de Humberto Bustamante falta clara contra Paulo Paredes sacó la brocha el embetuló de Amarillo el sexto amonestado del partido se llama Humberto Bustamante y tiro libre le pertenece al conjunto de Mayeco Unido con un cambio Mirco Roca se prepara para ingresar al número 30 ven Javier Larcón en Mayeco Unido veremos quién sale en el equipo de John Bustamante que intenta el todo por el todo para quedarse con el empate y por qué no sorprender a Lota con los últimos ya minutos Don Rodrigo Sánchez ¿cuándo ya llegamos de este compromiso? exactamente 36 minutos le quedan 10 a Lota le quedan 10 y algo más no y 5 fácilmente no se ha perdido mucho pero la tónica dice 5 bueno se fue Paredes cansado que se perdió el empate hace un ratito vieron un cambio en Lota el 23 el Leo Vázquez autor de un gol la tarde minera va a ser la última modificación el formado en la U antes de esta habrá que ver cómo lo defiende el conjunto Carbonífero en esta problemas entre el número 5 Matías Beluso y el jugador minero número 3 que era Felipe Arratia viene el centro al área no sale el portero sobre el segundo palo cabezazo ahí está en el primer palo Fuente Alba antes el balón había abandonado el terreno de juego así lo marca el jugador del compromiso y veremos la buena pegada de Vázquez ex hombre de los brujos las brujas de Salamanca ex hombre de la U y tendrá minutos últimos 10 y un poquito más para verlo en cancha ahí está Vázquez con la arenga de Hernando Ramos cuando hay un jugador en el piso Luis Amalt era calambrado me parece que es el número ¿quién será Mirko? Catrileo no es no, no es Catrileo a la distancia Rodrigo Sansello o no es el pelado me parece que es el pelado ahí Don Rodrigo nos va a estar Silva Silva Frank Silva el 19 bueno va a ser hombre por hombre entonces posición por posición ahí sale la cancha y se va Frank Silva de la cancha si sabe Frank Silva Inglisa Vázquez que nos demostró ese golazo frente a él tendrá minutos y lo que responde estos cambios que ha realizado Lota a los 5 cambios que tiene un poderío de plantel bastante importante respecto a la temporada anterior donde lo sufrió Lota en los últimos compromisos después de un éxodo masivo de jugadores alrededor de 9 jugadores abandonados en la tienda minera y tuvo que hacer malabar ese Renato Ramos con lo que tenía más lesionados más suspendidos así que tiene una ventaja para esta temporada y una temporada en la otra ya empieza desde cero normal sin alguna polémica de por medio así que esperemos que todo marche bien para el equipo claro y dentro de los hombres que se fueron el Rayo el Rayo Palma se fue a Hualqui soy de Hualqui claro también se fue a Hualqui Alcayaga me dijeron que se fue al fútbol de Bolivia así que también tienen algunas alternativas los muchachos que dejaron la temporada pasada al cuadro de Minero hay falta balón que le pertenece a la gente de Mayek Unido Mayek Unido que comienza a tener más la pelota que comienza a tener la posición del balón no le gusta claramente el resultado a John Bustamante en un duelo entre dos equipos que no me cabe duda que van a ser protagonistas lo está ganando momentáneamente el 3 a 2 el otro el gol el gol de la ventaja minera lo hizo Darwin Manríquez sobre 71 de partido y ahora quiere más el cuadro tricolor termina sacando bien Manquilev se equivoca en el pasa a correr tiene que ir Munibes Munibes que la tienen ahí infracción sigue Munibes le cobró la falta ahora el juez del compromiso ante el griterío y las quejas del público tricolor pelota detenida balón en stop fútbol que le va a pertenecer a la gente de Mayekos fábrica de pandanitas Ponce año de experiencia nos avalan cotiza con nosotras al fondo más 56976998009 o en www.cierrosponce.cl un saludo para Álvaro Saez que está junto a nosotros a Hugo Cuevas Fori Fuentealba desde Santa Juana también está Giselle Valdebenito Otto David Pablo Salgado y ojo con esta salga Víctor uy ese remote ay que se hizo eterno ese segundo ese balón que rebotaba al piso se tira Fuentealba se quedó con la pelota Bitoco salida para el conjunto minero 40 40 de partido Mico Roca afirma la firma de querido no hay que se va a venir Mayekos se va a venir Mayekos tiene jugadores para venir se me insisto con Catril perdón con Labrín perdió todo el armado que tenía y Borke me parece que está jugando más con el nombre que otras cosas porque muy extenuado como bien lo dice Mirko se ve al número 22 y Bustamante que intenta buscar soluciones y el Tiburón Ramos que espera que estos últimos 5 minutos más descuentos se vayan lo más pronto posible con 1500 personas más de 900 conectados en Benfer TV hacemos el fútbol acá en la cancha del Federico Choc con el se complicaba el grande Catrileo rebotaba un hombre de Mayekos salida que le va a pertenecer otra vez al Bitoco en el fondo supermercado Poljama ofrece alimentos para cerveza útiles de escolares pan copihue artículos de cumpleaños y mucho más estamos ubicados en el Teniente 530 en el corazón de Yavila 1 y gendarme Elías Aguilera en Coronel supermercados Poljama la salida larga Fuente Alba el pivoteo de la gente sintió ahí el tirón el hombre de Mayekos unido va a ser seguramente algún calambre sintió ahí el golpe el hombre de Mayekos pero ya se pone de pie fue una acción netamente fortuita y se lesionó solo el hombre de Mayekos pero ya se pone de pie para los últimos 5 minutos de partido público asistente Mirko 817 personas pero acá yo veo que hay más acá hay más bueno hay que ver si Lota tiene algún convenio con alguna empresa tengo entendido que a veces regalan entradas a cierta empresa de Coronel pero al menos a la vista hay más de mil personas 17 a la cancha Mirko Roque en el conjunto de Mayekos seguramente para la última modificación es la cuarta modificación pero la última parada que tiene el conjunto de Mayekos para hacer una modificación por eso va a ser la última Lota ya agotó los 5 cambios y veremos cómo se decanta esto Don Rodrigo Sánchez Don Mirko Roca Fernanda Sánchez somos Benfer TV en vivo y en directo desde Federico Schroeger de Coronel la pelota le pertenece a Johan Munívez va a buscar el Sayayin ganó la infracción nada dice el juez compromiso que le va a pertenecer a la gente del conjunto de Mayekos unido con la noche que ya se comienza a ser más fría acá en la cancha del estadio Federico Schroeger de Coronel 6-21 en Chile continental de tiempo tenemos 42 de partido 3 para Lota 2 para Valleco y ahora sí si es efectivo el cambio sale con la 22 el señor Lautaro Borges autor de River tanto de Mayekunido Kant no fue venida se equivocó se equivocó no fue el hombre que se lesionó el número 15 Mirko Roca Marcelo León me parece pero tiene que cambiar la papeleta y la en todo caso el cambio ya está anunciado no es Ollarzo perdón Diego el autor del golazo Diego Yarzo que bueno ahí se calientan los ánimos va a haber amarilla para Gianfranco Hernández Catrileo que empuja al hombre de Mayekunido que se queda en el piso fuera de la pista de recortar ánimos que se calientan Lota Schroeger no tiene que meterse en estos entuertos va a haber el juez del compromiso al hombre de Mayekunido que se va a quedar en el piso y que va a ser el hombre reemplazado también Mirko Roca Diego Yarzo fuera de la cancha si va a ser reemplazado ahora va a ser efectivo el cambio el cuarto juez Christopher Cuevas va a levantar el letrero electrónico ahora si sale con el número 13 Diego Yarzo bien lo decía Luis ingresa con la 17 Ángelo Castillo en Mayekunido la última modificación de John Bustamante a la espera de que estos últimos minutos sean de terror para ambos equipos serán se jugarán el todo por el todo el equipo del León de la Valbuna hay que destacar estas cosas Mirko cuarto árbitro tablero electrónico había partido de la temporada que pasaba que había que adivinar cuántos minutos de adición había y quién salía o quién entraba así que estas pequeñas cosas también ayudan cuidado con el centro al área van buscando terreno contrario aquí la tiene León León que finalmente no alcanza a quedarse con la pelota de la salida que le pertenece a Johan Munibes el León Minero termina sacando a Blon fuera del terreno de juego se apura la gente de Mayeko el balón le va perteneciendo al número 14 aquí la tiene Benjamín Manquilev va a tirar Manquilev mira el tiburón vivo se cruza delante de Manquilev para que no pueda ser efectivo de buena manera el saque de manos la jugó rápidamente la gente de Mayeko el balón se va fuera del terreno de juego pelota que le va perteneciendo a la gente de Mayeko se enoja el juez el árbitro descompromiso nuevamente defiende bien la gente mira con Básquez el balón está fuera del terreno de juego tenemos 44 último minuto de partido reglamentario aquí en Chuagher ¿Quién es Mayeko? va Mayeko en terreno contrario intenta el centro Solís se va fuera del terreno de juego y nadie va a ir a buscar esa pelota tiempo casi cumplido acá en el Federico y de esto mantenerse así seguramente los boletos para Parral serán bastantes porque eso lo que ofrece Transporte Faircar quien invita a reservar su pasaje al viaje de Parral para el próximo fin de semana foro 9934 0056 1 Transporte Faircar los invita al viaje a Parral cuanto más Mirko Roca no lo quiero ver cuando levanta ahí al señor Cuevas mínimo 5 creo yo creo que 5 o 6 por ahí debe andar va a levantar pronto el tablero caía Johan Munibes balón detenido 5 o 6 juega el misterio juegas ahí tiene hace más de 20 segundos 9 no veo bien es mi estigmatismo Mark Simpson dice que en ocasiones así solo se puede reír los 9 minutos no sé dónde está Mirko pero bueno vamos a ver hasta el 99 aguante corazón aguante garganta aguante la 11 aguante el carrete sabatino porque vamos a ver lo que va a pasar acá en la cancha entre Lotti y Malleco el centro al área el pivoteo de un hombre minero no alcanzó a llegar de buena manera el jugador casaquilla se va fuera del terreno de juego todavía lo veo en shock Don Mirko es que ya sabemos lo que es para la nota en los últimos minutos y no viene Mounibes a terreno contrario el taco de Mounibes intentaba combinar no alcanzó a combinarse con Salcedo el balón le pertenece nuevamente a Malleco la pelota en la zona media se equivocaba Fuente Bustamante abajo va bien el Piparratia va recuperando Malleco el tiro largo ahora sí viene el pelado Fuentes recuperación nuevamente del conjunto Mallequino el tiro largo para Mounibes y va el Sayayin solo contra el mundo avanza Mounibes busca la infracción que dice el juez del compromiso todo lícito todo limpio Mounibes en el piso se queja la gente del tricolor hay el choque Follíos a Mounibes con una potencia importante el delantero que bueno Nota lo va lo va a defender Nota y Malleco que se va a jugar la vida en estos últimos minutos acá en Coronel y ya se ha ido uno y medio recién casi dos tenemos 47 92 de global recuerde que se juega hasta el 99 nueve minutos más amigos nueve minutos más se juegan acá en la cancha de Schweiger el centro al área buscando un hombre pivoteo Bustamante segunda pelota Ratia la viene buscando Solís Solís que toca en cortito con Aguilera Aguilera que va a intentar rematar a portería el segundo balón de Borges Borges y el tiro muy largo palmas de la gente que comienza a suspirar que comienza a aliviarse el balón se va sobre la última línea pero aún quedan siete de partido hay ruido esos arreguetes que se empiecen a dar después del medio 90 dentro del área no sale nunca afortunadamente Borges decidió ese paso en profundidad que se fue largo para el Lota Schweiger y lo va a sacar Fuentealba a respirar mineros y mineras que estos restantes quedarán siete minutos serán eternos para el equipo minero nos dice Carla Valentina vamos Lota que se puede Berta Castilla aguante Lota Schweiger Sofía Antileo vamos Lotita Javier aguante el romántico minero Madeline de Bejar dale Lota en sintonía desde las termas de Manquecura viendo en Lota René Lizalde de termas podrá tener mucho pero don René seguramente tiene ahí que estar con las pulsaciones a mil seguramente lejos de la tranquilidad que le entrega este partido tres hombres en el piso dos de Lota uno de Mayeco nada dice el juez del compromiso solo acción de fútbol se queman cartuchos y con esto Mirko Roca hasta el cien jugamos seguro si segurisimos jugamos hasta el cien ya los hombres de Lota también yo creo que aprovechando un poquito para que el reloj avance en segundos para favorar al equipo de Lota haciendo un poquito de tiempo los jugadores mineros tiro libre para Lota uno hallazo o seguramente no sé lo jugará Lota hacia atrás yo creo que va a buscar el hallazo Lota y a lo que salga en estos últimos minutos proteger el resultado es lo más importante para el equipo Ranta Ramos y comenzar este torneo de la mejor manera posible pero quedan minutos esto sigue tres a dos favorable a Lota la va a jugar la va a jugar el Piparratia gana Paiyaco 2 a 1 pierde Naval el tira la arco se va a penitas desviado chocó en el parante en el parante de atrás en el palo por eso algunos se levantaban pedían que hubiese segunda jugada se salvó la gente de Mayeco lo tuvo Munibes Paiyaco le gana 2 a 1 Naval parte de mala manera el conjunto navalino de momento acá ataca Lota va en terreno contrario Contrera y el pase que no fue bueno va recuperando la gente de Mayeco en el fondo sale jugando con León León con Veloso intenta jugar rápidamente la gente de Mayeco unido por la zona media el balón que le sigue perteneciendo al número 11 Matías Solís Solís y el cambio de lado para Manquilev el balón en cortito ahora con Aguilera se intenta meter Manquilev no alcanza a quedarse con la esférica volviendo de posición adelantada Contreras que se va a ganar Mirko Roca la amarilla no se la perdonó nomás al Nico Contreras que ya tiene amarilla el Nico Contreras tiene amarilla eso también bueno a mí me parece que no pero en el fútbol regularmente cobran esa amarilla el balón le pertenece nuevamente al conjunto de Mayeco pase por bajo va recuperando el número 29 Salcido y la pelota larga con Arratia a correr tiene que ir Munibes lo deja en el camino atrás quedó Veloso va Munibes sigue Munibes ahí perdió la canillera sigue Munibes con el balón dominado Veloso que lo intenta jalar de la camiseta nada dice el juez del compromiso las quejas se multiplican acá en el Federico chocas de Cronel la pelota larga de Veloso el pivoteo de Arratia que pide más apoyo el balón está fuera 50 mejor dicho quedan 4 4 para que se acabe juega rápidamente Manquilev juegan en cortito Manquilev a Arratia la cobertura termina perdiendo saca el centro Aguilera sobre el segundo palo punto penal la termina sacando un hombre que era Bustamante segundo balón a Arratia la que te criaste a buscar tiene que ir Munibes la termina sacando Veloso se va fuera del terreno de juego no la sigue manteniendo la gente de Mayeco Manquilev y el tiro se va Mirco Roca y está calambrado Humberto Bustamante en el cuadro tricolor como lo vive el público acá en el Federico Schroeger todos de pie esperando estos últimos 4 minutos también se enciende la lamparita de Lorenzo ahí lo vemos a la distancia se vive con todos estos últimos minutos en el Federico Schroeger así como se vive acá en Correl también se vive en las plataformas de Denver TV quedan minutos restantes aguanta el OTA que hay que aguantar hasta el último segundo hay que aguantar hasta el último segundo hay que tener vida la gente del OTA que está aguantando este resultado este 3 a 2 con un Mayeco que se viene con todo 51 y medio de partido la recupera Mayeco el ambiente son sordecedores la cancha del Federico Schroeger de Coronel la bubucela los cánticos los que ya comienzan a tomar vías de acceso pero se quedan mirando ahí de reojo dos minutos quedan de partido lesionado un hombre milino que me parece que es Vázquez y hasta el 100 Mirko vamos a jugar pero fijo yo no creo que se termine esto en 99 no lo va a descontar ahí el juez tiene unos segunditos más por contar y ahí están esperando que pasen los segundos el OTA que sigue aguantando el batallón de Mayeco unido que no quiere irse con la mano vacía de Coronel y viene el león de la golbuta viene el centro en la pelota aérea Aguilera el cabezazo segundo balón se pasó se pasó por la testa de Solicia ahí abajo va Fuente Alba que embolsa la pelota con misterio con peligro se quedó con el balón nomás el hombre del conjunto el OTA Schroeger para atenazar el peligro que atenazaba la portería del conjunto Lotino ahí estuvo para el cuadro de Mayeco Aguilera se atrevió no pudo comprarse con Solís y el bitoco hace todo con calma parsimonioso 52 ya tenemos de partido 90 segundos quedan para que se acabe esto hasta el 99 tenemos que jugar pero yo creo que un minuto más va a dar el señor Fuente Alba la pelota está fuera del terreno de juego le pertenece a la gente de Mayeco y usted creerá quizás hincha neutral que puede ser una final de campeonato primera fecha recién primera fecha de la tercera división B zona sur con dos equipos que van a luchar por el ascenso que van a luchar por ser campeón Lota Schroeger 3 Mayeco 2 primera fecha del torneo el centro el centro al área termina sacando bien la gente del conjunto tricolor a Ratti y el balón fuera del terreno de juego estamos en tiempo cumplido Mirco Roca pase lo que pase partidazo de ambos equipos tanto Lola como Mayeco un espectáculo hemos visto acá en el Federico Schroeger ya la juega Manquilep se combina con el número 25 Aguilera última línea Aguilera y el centro atrás buscando algún testazo salga Fuente Alba se quedó con la pelota las palmas nomás para el número 24 del cuadro minero que se queda a dormir con la pelota como si fuera Chupadeo en el terremoto aquí en el estadio Federico Schroeger coronel se acuerda Chupadeo cuando se quedaba a dormir acá en Schroeger así duerme el balón nomás el señor Fuente Alba la pone en el piso estamos en 53 y pasaditos ya estamos en tiempo casi cumplido tiempo casi cumplido uno más me parece que vamos a jugar el balón lo recupera Munibes hay mano hay mano dice el juez del compromiso 10 segundos finales Milco Roca 53 y 55 53 y 56 53 y 57 va a ser la última le va a pertenecer a la gente de Mayeco la va a dejar jugar Fuente Alba los 9 de edición que ya se cumplieron final adelantada para muchos primeras fechas del torneo de tercera división el tiro largo a terreno contrario la saca la gente de Lota se enoja el zorro Muñoz al borde del terreno de juego la gente de Lota que no puede quedarse con la esférica avanza Mayeco la tiene Aguilera intenta Aguilera saca saque de manos para Mayeco y entreveros con la ratia me parece si entreveros ahí acusaba un golpe a ratia van a venir los reclamos ojo que hay un jugador de Lota de la suplencia me parece que es Patricio Silva que se ofrece hay roja hay roja ahí está la roja pero para quién hay roja para el portero de Lota para Patricio Silva tengo entendido que es el jugador que entró en reclamos no dudó en expulsarlo el juez principal amarilla para el timurón y roja para Patricio Silva que deberá salir ahí de la cancha y el marcador ya marca cincuenta y cinco cien minutos de partido Mirko Roca y la última otra vez le va a pertenecer a la gente de Mayeco no lo termina nunca y no lo termina nunca se va a expulsado Patricio Silva portero suplente del conjunto de dinero ahí le dice que va a abandonar el recinto y el partido que va a terminar de forma caliente la última ficha del casino le pertenece a Mayeco el balón al área Manquilefe el centro pivoteo defensivo la termina sacando Felipe Arratia mira el suizo árbitro otro saque de mano que le pertenece a Mayeco estamos en cien minutos con treinta segundos cien minutos con treinta segundos han dado diez minutos hay una agresión del número cinco se va a expulsado Matías Veloso para agredir a un hombre de Lota Schwerger y se calentó el ambiente acá lo calentó el árbitro me parece si Mirko Roca si no lo se va a manejar ojo que todas las respuestas que mira 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 el jugador de ah Oscar la pelota el jugador de Mayeco Manquilefe pero intenta levantar ahí Aguilera intenta levantar al hombre de Lota a cuidarse la gente claro y los muchachos de Lota van a defender al jugador de Lota se fue expulsado el número cinco Matías Veloso cumplió su predicción cumplió mi predicción y veremos y veremos que tiene preparado en esta Manquilefe con un saque de manos esa radial que está en el piso me parece si la embujó el hombre de de Mayeco 56 101 101 minutos 101 minutos 101 minutos y medio Manquilefe y el centro al área que va a venir Mayeco que busca con desesperación el empate el centro al primer palo el pivoteo segunda pelota le viene quedando a Vázquez el balón que se va atrás se pasea por todo el marco nuevo centro al área no sale el portero el balón centro la embolsa la embolsa Fuentealba y se va a acabar partido finalizado si estas van a ser así todos si estas 22 fechas van a ser así vaya aguantando corazón vaya aguantando garganta vaya llamando al cardiólogo porque vamos a tener que sufrir de una manera tremenda hoy había que jugar 99 se terminaron jugando 102 Lota que lo tuvo que remar partió perdiendo posteriormente Mayeco lo empata y en la pierna de Darwin Manriquez consigue 3 puntos ante un rival que seguramente va a estar arriba ante un rival directo ante un rival con los que va a luchar por el título de esta tercera división B primera fecha y que partido nos regalaron Lota, Schroeder y Mayeco unido partido finalizado acá en Benfer TV Lota 3 Mayeco unido 2 hasta el 102 hubo que sufrir Mirko Roca partidazo 3 a 2 con los goles mineros que finalmente hacen que la lamparita se quede con estos primeros tres puntos y como le decía Luis será un campeonato para prepararle el corazón porque estos dos equipos serán animadores del campeonato y cada punto vale en esta carrera de Grupo Sur en donde Lota sí o sí deberá dejar los tres puntos en casa cada fecha que haga de local acá en el Federico Schroeder primer partido primer triunfo ganas asistencia del público felicidad de la hinchada minera mañana la chicharra y el pancito serán más ricos para la hinchada de Lota Schroeder oiga y le doy otra buena noticia para el hincha minero hay gol de Paiyaco 3 Paiyaco 1 Naval qué tremendo 3 Paiyaco 1 Naval 3 1 perdiendo así que bueno son rivales oye figura del partido figura del partido de Contreras sí ¿Contreras? sí se lo parece jugó muy bien el mágico oiga vamos a ver seguramente el grito de los hinchas mineros vamos a quedar con audio ambiente bueno ahí está el grito del Lota Lota Schroeder partido como una final primera fecha primera fecha donde había que partir ganando primera fecha donde quizás no se jugó de la mejor manera pero primera fecha donde saca la tarea ante un rival difícil ante un técnico que siempre le complicó la vida a Lota Schroeder y que bueno es la primera de 22 finales que van a venir para el cuadro minero lo gana Lota Schroeder por la cuenta de 3 goles a 2 anotaron Munibes anotó Villagran y Darwin y Darwin Manriquez para la alegría del conjunto minero descontaron Lautaro Borges y Diego Ollarzo para la gente de Mayeco unido tremendo partido candente final insisto me parece que el árbitro lamentablemente incidió en los incidentes que hubo al final de Mayeco y Lota Schroeder terminó con el partido Arratia ahí casi se entrevera con un jugador de Mayeco finalmente ahí Renato Ramos al minuto que terminó el compromiso sacó a sus hombres los apartó y impidió que esto pudiera quizás alzarse con más expulsados durante el término del partido lo gana Lota con un 3 a 2 un partidazo que se le ha recordado seguramente durante todo el año pie derecho la visita ahora a Buenos Aires de Parral Luis Escares con un Lota que va a llegar a Parral muy envalentonado después de este triunfazo acá en Correo claro que sí el próximo domingo aparentemente a las 13 de la tarde ahí hay que estar esperando la oficialización de dicho torneo así están los jugadores aquí abajo entran los padres de Gianfranco Catrileo a abrazarse con sus hijos familiares Darwin Manriquez con su polola y su hijito también ahí presentes al borde del terreno de juego señor Rodríguez celebrando también bueno insisto me recordó tanto la liguilla final de este partido Mirko Roca nueve minutos que no sé de dónde lo sacó Fuente Alba que antes me parece que desde antes o sea antes de los nueve que agregó había hecho un buen cometido me parece que no era trascendente pero tanto él mete a Lota Chogger atrás y Mayeco tiene vidas a pesar de la expulsión que bueno que es por un tema de agresión roja directa me parece que Fuente Alba es el que termina el juez que termina durando todo el juez principal Pablo Fuente Alba que ahí nos manejó muy bien en los últimos minutos y terminó con estos expulsados tanto en Lota como en Mayeco recordar que en Mayeco se había expulsado Patricio Silva el arquero solamente de Lota que solamente Guajardo Matías Veloso y Silva como bien dices tú en la gente de Lota así que gran triunfo sí de esos triunfos que de repente uno empieza a calcular claro y pensando que Parral no lo hizo bien no lo hizo bien como se llama en la pretemporada que perdió 7 a 1 con este mismo rival con Mayeco que Cauquén es que que Naval y que Mayeco así que y vamos a ver si podemos consiguiendo por ahí partido de Paiyaco para conocer lo que es este rival del sur aquí hay un medio bueno si ustedes también quieren se llama Rigo del Gol ah va a ser Rigo del Gol la campaña de Mayeco claro sí descontó Naval 3 a 2 ah está transmitiendo Rigo del Gol van en 42 minutos casi porque para recordar muchos se acordarán que Rigo del Gol siguió esa campaña de nota perdón de Ranco de Ranco exacto así que ahí vamos a ver el partido de Pallejo con Naval seguramente donde llego a la casita para ver que nos puede deparar Naval y también Paiyaco un rival que la visita de Paiyaco yo creo que me voy a anotar con unos con unos pasajes ahí de 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 porque es bonito y la próxima semana dios mediante ojalá podamos estar en Parral así que si puede apoyar también con la empresa a Benfer TV se puede comunicar vía Facebook para ojalá la próxima semana también estar en la séptima región del país saludamos a Negrita Contreras que seguramente tuvo que sufrirlas todas con su hermano Nicolás Juan Elgueta gracias Lota por esta alegría gracias Benfer por transmitir Juan Francisco Reyes Ana Lagos Ulises Espinosa Madeline Béjar Rudy Soto son cientos los saludos que llegan y bueno Don Rodrigo quienes hicieron posible la transmisión el día queremos dar las gracias a los amigos de Aguas Purificadas Soda C con repartos en Coronel Lota Concepción San Pedro de La Paz reparto domicilio solo 2.500 pesos hagan sus pedidos al 9983 02-911 Aguas Purificadas Soda C los amigos de N-Sport con venta artículos deportivos que están en el centro de Coronel en Sotomayor 623 y en la comuna de Nacimiento en O'Higgins 412 y quienes visten a los integrantes de Benfer TV confecciones Esquerré somos una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir bordados estampados y sublimación estamos ubicados en avenida Prat 930 en Concepción búscalos en www.esquerré.cl gracias a los amigos de Esquerré Detergente Oxi con oxígeno blanqueador un producto de la zona apoyando las transmisiones de Benfer TV y el equipo de la lamparita Detergente Oxi lava mejor sin pagar de más aquí como mozzarella con las mejores pizzas con deriva y de todo coronel te esperamos en Los Canelos 1700 que no los roles en Lagunillas haz tus pedidos al Fono 98 91 12 528 aquí como mozzarella aquí como sushi el mejor sushi llega hasta tu casa con retiro en el local ubicados en Juan Francisco Fresno 1700 en Lagunillas agenda tus pedidos al más 56 89 11 25 29 aquí como sushi funerarias Martínez una ayuda en momentos difíciles están ubicados en Manuel Mon 11 89 sector Villa Mora en Coronel Fono contacto más 56 9 95 53 11 49 funerarias Martínez Contigo gas distribuidor autorizado en Coronel y Lota invitan los vecinos a preferir el buen servicio rápido y confiable de Contigo gas gracias por estar junto a nosotros una vez más Contigo gas por supuesto a los amigos del club de patinaje Mineros Roller que los invita a unirse a su club desde los 4 añitos pueden inscribirse cupos disponibles en el club de patinaje Mineros Roller búscalos en Facebook búscalos en Instagram Mineros Roller consejera regional del Bio Bio Javiera Vargas Muñoz ecologista y presidenta equidad y perspectiva de género siempre apoyando al deporte consejera regional del Bio Bio Javiera Vargas Muñoz importadora Scorpios ofrece todo para el hogar muebles regalos lámparas cuadros espejos juguetes y mucho más estamos ubicados en Manuel Mon 533 en el centro de Coronel importadora Scorpios la gran tienda de Coronel fábrica de panderetas Ponce años de experiencia no se avalan cotiza con nosotros al fondo más 569-76-99-80-09 fábrica de panderetas ponce www.cierrosponce.cl supermercado Poljama ofrece abarrotes pan cervezas útiles escolares pan copuidue y mucho más están ubicados en el teniente 530 en el corazón de Llovilo 1 y gendarme Elías Aguilera en Coronel supermercados Poljama y por supuesto nuestra amiga ya auspicia ahora también del cuadro de la lamparita como son Turismo Fest Fercar que los invita a reservar su pasaje para el próximo fin de semana al viaje a Parral para seguir al equipo de Lota Strager el próximo fin de semana haga sus consultas al fondo 9934-00-568 empresa de transportes Turismo Fercar ahí están nuestros amigos de Fercar la próxima semana Parral seguramente saliendo el día domingo 10-11 de la mañana así que apenas esté la confirmación hay que estar ahí atento con la tía Romy y con el partido de hoy la gente queda aprendidita Mirko Roca para asistir allá al Maule ¿Usted está viendo un resultado ahí de rigor de gol? Oiga sí empató empató Naval acaba de empatar Naval todavía no termina estarán los descuentos minuto 48 de partido Naval 3 Payaco 3 así que para revisarlo para la gente creo que va a ver en la casa vaya Rigo de Gol en Facebook puede haber yo creo que lo va a dejar ahí arriba en el Rigo de Gol así que para ver este partido detenido partido si va a haber hasta el gol ya ha abierto el gol hoy día así que va a haber más si ve ese compromiso va a ver que nos depara el futuro en Lota Schuagher ganamos por 3 a 2 un triunfazo partidazo espectáculo en el Federico Schuagher gran asistencia de público ojalá sea siempre así ojalá que sea siempre así Mirko Roca vamos a terminar la transmisión acá pero en 10 5 minutos nos vamos hacia la zona mixta otra transmisión ahí vamos a estar con el Nico Contreras con todos los protagonistas del partido del día de hoy así que para que estén atentos para que se sumen a nuestra transmisión en Facebook ahí con las figuras de este partido recordar que ya no se pueden hacer notas en cancha por eso ya no podemos bajar rápidamente al estadio como lo hacíamos el año pasado hay otro sector habilitado para eso así que vamos a estar en los próximos minutos allá Don Rodrigo nos vemos nos vemos gracias por la sintonía